¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué te trae por aquí? ¿Tu auto se descompuso? El auto está bien. Está en venta. ¿Quieres comprarlo? ¿Bromeas? Ya quisiera tener para una bicicleta. ¿Quieres un boleto? ¿A dónde vas? Donde sea, no hay diferencia. ¿Qué dices? Lo que ya dije. ¿Por qué me miras así? Me voy a cualquier lugar. ¿Y qué idea, Tatiana? Yo pensé que ustedes... Pues no pienses. Aquí tienes tu dinero. Así es que rápido. Necesito irme. ¿Y si te arrepientes? Me voy a arrepentir, pero de hacer otra cosa. Así que rápido, ponte a trabajar. ¿En serio? ¿Donde sea? Estimados pasajeros, el tren número 43 de San Petersburgo, o a Tiago Toller, están llegando a la red número 2, lado izquierdo. Por favor, revisar sus permanencias antes del exenio. No nos hacemos responsables por objetos extraviados. Muchas gracias. Adiós. Por nada, señorita. Que le vaya bien. No nos hacemos responsables por objetos extraviados. Capítulo 13 Disculpe, ¿puede decirme cómo llegar al hospital? Aquí no le van a dar información. Disculpe, ¿puede decirme cómo llegar al hospital? El autobús 22 está a la vuelta de la esquina, pero no pasa muy a menudo. Gracias. Por nada. Oye. ¿Qué hospital? ¿De Yagotnoye? Sí, de Yagotnoye. Voy para allá, puedo llevarte. Eso estaría bien. Gracias. Vámonos. Léelo. ¿Qué es? Atrévete. Así que, ¿nos dieron un horario? Ajá. ¿Van a operarme? En cinco días, dos horas y... Ya falta poco, mi amor. ¿Estás emocionado? ¿Qué te pasa, hijo? ¿No estás contento? Sí. Pero compraste esta silla para nadie. Ay, cariño. Ya ni te preocupes por la silla. Es que no sabía que era tan rápido. Pero eso es bueno, hijo. No tenemos que hacer fila. Vamos a pasar directo. Ahora solo hay que decidir quién será el acompañante. ¿Qué hay que decidir? Yo me tomo unos días de trabajo y voy. Ah. Sí, está bien. Tiongka. ¿A ti qué te gustaría? ¿Eh? ¿Quién quieres que te acompañe? Dinos. A mamá. Como tú digas, mamá es mamá. Ella irá contigo. ¿Qué te trae por aquí? Estoy buscando a un conocido. Pavel André. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Bueno, yo me iré de aquí. Me iré de este lugar. ¿Y eso por qué? Parece un lugar muy agradable. Sí, parece muy agradable. Yo no soy de aquí. Llegué y pensé, ¿qué lugar? Me voy a casar y voy a tener hijos. Pero no funcionó. Así pasa. Le diré qué haremos. Vamos a tutearnos y así será más fácil, ¿sí? Sí, está bien. ¿Ha sabido qué es tener tu media naranja y después ya no? Muy bien. Sí, pues yo lo conozco y muy bien. Debí casarme con ella desde hace mucho tiempo. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Y yo de estúpido estaba ahí demorándome, pensando... Pero, ¿cómo me va a dejar? Y de pronto llegó ese príncipe de la nada y enamoró a mi Tatiana. Tal vez sea lo mejor. No, no lo creo. Me refiero a que son una especie de colegas afines y él es tan misterioso. Y yo soy un... Soy un hombre sencillo. Y no le importo. No le importo en absoluto. ¿Y a quién le importa que tenga taquicardia, que no pueda dormir, que no encienda la luz porque... Porque se me aparece en la oscuridad, ¿lo comprendes? ¿Le has comentado que la amas? No, porque no quiere saber de mí. Hay que decirlo. Tal como te sientes. Deberías decir esas palabras mientras aún hay tiempo. Cuando ya no sea posible, te arrepentirás. Y te sentirás culpable toda la vida. Debería partirle la cara. Maese Alexei. Bien, llegamos a nuestro hospital. ¿Tan rápido? Muchas gracias. ¿Cuánto te debo? No me debes nada. Tuvimos una charla tan buena que me hizo sentir mejor. ¿Seguro? Seguro. Yo soy el que te debe pagar por la terapia. ¿Sabes qué? ¿Qué? No, no te vayas sin hablar con tu novia. Te lo ruego, por favor. Porque mucha gente busca y busca y jamás se encuentra. Y tú tienes una oportunidad. Sí, comprendo. Adiós. ¡Tatiana! ¡Tatiana! Dima, ya vas a empezar con esto. Será mejor que no digas nada. ¡Tatiana! Espera. Espera. ¿Qué? Me iré para siempre. Claro que sí. Te estás burlando. Compré un boleto. No sé a dónde. ¿Quieres verlo? ¿De verdad? Krasnoyarsk. ¿No es lo que querías? Si no es así, dímelo. No puedo leer la mente. Así es. Así es, Dima. Después de todo lo que descubrí sobre ti y sobre Alexei, todo el asunto de la carta es todo muy ruin. Y tú mismo lo sabes. No puede haber nada más entre nosotros. Sí. ¿Te gustaría que fuera como antes? ¿Te gustaría que fuera como antes? ¿Tú y yo sin Alexei? ¿Por qué me rompes el corazón? ¿Por qué piensas que es por Alexei? Si ese idiota no estuviera. Es todo. Adiós. Buen viaje. Tatiana. ¡Tatiana! ¡Ahí está tu coche, al otro lado! Hola. Señorita, estoy en mi hora de descanso. Discúlpeme, por favor. Estoy buscando a Pavel Andrév. ¿Puede decirme dónde está? No conozco a ningún Andrév. ¿A qué se refiere? Bueno, tal vez Tatiana ingresó a alguien sin que yo lo supiera. No, no es un paciente. Parece que trabaja aquí. Señorita, soy el médico en jefe. Sé quien trabaja para mí. De acuerdo. Sobre esta cirugía. Usted hizo esta cirugía. Aquí se ve claramente que es él. Y salió en las noticias que su hospital salvó a un hombre. Le atravesó el cráneo con un taladro. Mire. Sí. Alexei Kolesnikov. Es nuestro Alexei. No es Alexei Kolesnikov. Es Pavel Andrév. No. Alexei Kolesnikov es nuestro enfermero. ¿Estás seguro? Por supuesto. Aunque ha estado aquí solo un mes. 15 años estuvo fuera. Y luego apareció de repente. Dice que ha perdido toda su memoria. No le entiendo. ¿Qué perdió la memoria? Es muy raro. Estaba muy golpeado. Con problemas de memoria. Amnesia total. ¿Y por eso está aquí? No. Los lugareños lo recuerdan y su padre lo reconoció. ¿Y tú Andrév? ¿Quién es? Es médico. Neurocirujano. Espera. Alexei me ayudó en esa operación. Incluso me dijo... Vamos a bajar la presión arterial. Naturalmente no le dejo acercarse a mis pacientes. Pero es posible que tenga un título médico. Y tal vez incluso que sea neurocirujano. De cualquier forma, tengo que hablar con él ahora. No lo sé. Según lo que dice, el padre no reconoció a su propio hijo. Su Andrév probablemente se parece a él. Va a armar un gran alboroto. ¿Para qué? Bueno, dígame dónde está, por favor. ¿Dónde puedo encontrarlo? Salga del edificio, gire a la derecha. A tres calles hay un café donde todo el mundo se conoce. Pero pregunte por Alexei Kolesnikov, no por Pavel. Comprendo. Muchas gracias. Lo siento. No vino porque tuvo problemas. Sí, yo se lo dije. Sí, pero jamás me hace caso. Tengo todo aquí. Todo. Mañana por la mañana iremos al notario para que lo inscriba en el registro estatal o lo que sea. ¿Es en serio? ¿Creíste que bromeaba? Tengo un boleto para irme de aquí. Lo que creo es que te volviste loco. No estoy enfermo. Ya vendí la casa mientras tú estabas en el hospital. Ya lo he decidido. ¿Y qué hay de Tatiana? ¿Y qué hay de mí? ¿Y qué voy a hacer sin ti? ¿Pero quién crees que soy? ¿Tu mamá? ¿Qué harás sin mí? ¿Trabajar? Deja de ser perezoso. Eso ya está decidido. Iremos mañana temprano y te voy a ceder la empresa. No puede ser. Y también te voy a regalar el auto. Sí, claro. Conozco muy bien a este muchacho. ¿A dónde fue? ¿Puede decirme? ¿Para qué lo quieres? Necesito hablar con él. Se parece mucho a un hombre que he estado buscando. Los Kolesnikov no tuvieron gemelos. Era el único. Pero es posible que sea él. Ah, ya entiendo. También huyó de ti. Entonces sí es Alexei. ¿En dónde está? ¿Puede decirme? Déjame decirte una cosa. Ese hombre es un miserable. Ay, Dios mío. No debería decir eso por la forma en que cuida de Tion, cayendo a los hospitales con él, sin ganar un centavo. Pero no soy ninguna estúpida. Hizo mucho más mal que bien. ¿Y el tuyo? ¿Cómo te ha tratado? Diferente. Entonces es Alexei. Pensé que había cambiado. Nastia. Mira esto. Resulta que tu Alexei dejó botada a otra de sus novias. El desgraciado la dejó sola en la ciudad y ahora quiere saber. Quiere encontrar a su galán. ¿Buscas a Alexei? Sí. Tal vez a ese Alexei. Él. ¿Acaso lo has visto? Si sabes que no recuerda a nada. Sí, lo sé. ¿Qué importa, Nastia? ¿Se acuerda, no se acuerda? Mamá, a ustedes se lo pegan todo. Bueno, yo ya les dije que ustedes son las que van a sufrir de espacios. Fue a la casa de Nikitisha. Es la última casa en la calle Sovetskaya. Ah. Muchas gracias. ¿Por qué siempre tienes que estar hablando mal de él? Porque se lo merece. Hija, tal vez no deberías. Me estoy mareando y me suman los oídos. Ay, esposa mía, tu cabeza siempre te da vueltas. Ay. Esa inyección te caerá bien. Ay. Ay. Yo prefiero que me receten hierbas. Estas inyecciones son solo químicos. Bueno, le recetaremos una mezcla de hierbas. Tómenla regularmente sin hacer trampas. Sí, por supuesto. Se lo mandaré. Yo se lo puedo traer. Adiós. Adiós. Que estén bien. Adiós. Nuestro doctor se parece a su padre, ¿verdad? Sí. Y tiene los ojos de la madre. Creo que no vino solo a despedirse. Quería que lo detuvieras. Nunca pido nada a nadie. Si quiere quedarse, que se quede. Si no lo hace, entonces... Tatiana, espera. Esta es la cuestión. Ni siquiera sé cómo decirlo. Pero si no lo hago, mi cerebro explotará. ¿Qué pasa, Alexei? Justo eso. No soy Alexei. No sé dónde está Alexei. No sé dónde diablos está. Una mujer vino antes que tú preguntando por él también. Le he explicado todo. Estás interfiriendo en mi trabajo. Estás creando un problema. ¿Que no entiendes que tengo que encontrarlo? No lo sé. Quizá nuestro Alexei no sea realmente Alexei, sino... Pavel Andréf. ¿Y? No sé a dónde fue. Tal vez a la casa de su padre. Viven ahí, por el arrabal. ¿Y dónde queda eso? Pues sal y pregúntale a cualquier persona. Te lo explicarán. Esto es un hospital, no un centro de información. Hola. Hola, buen día. ¡Abel! ¡Abel! ¿Cómo te llamas? No me recuerdas. Te recuerdo. Yo te he visto muchas veces. Soy Marina, Semyonova. Y yo... Y tú eres, Pavel Andrév. De cualquier forma, hoy no eres tú misma. ¿Sí? ¿Por qué? No lo sé. Tú dime, tal vez podamos resolverlo juntos. Bueno, ¿qué hay que contar? No pasa nada. Tranquilo. Es mi Alexei el que te hace sufrir, ¿no es así? Cierto. Estaba esperando y soñando. Qué tonta. No seas demasiado dura contigo misma. ¿Por qué? Puedes decir lo que quieras, pero soy una tonta. Ay, Tatiana. Es el único hijo que tengo. Y tú eres como una hija para mí. Por supuesto que sería bonito que las cosas funcionaran, pero no se puede mandar en el corazón ni en contra de ti misma. Lo que estoy pensando, tío Vasily, es que debió haber tenido una vida, una familia, una esposa. Si apareció aquí significa que está perdido en alguna parte. ¿No? ¿Verdad, tío Vasily? Bueno, posiblemente, pero no lo sabemos. No, acuérdate. Bumblebee fue primero un coche viejo y luego se actualizó. Ya ni me acuerdo quién es Bumblebee. Un auto amarillo con las rayas negras en la carrocería. Eh, amigos. ¿Dónde queda el arrabal? Dicen que ahí vive el curandero. Va en dirección errónea. Debió haber dado vuelta en el otro camino. Mire, puede llegar por allá también. Dile a Nikisla que lo beba dos veces al día. Sí, está bien. Dos veces al día, sí. Sí, está bien. ¡Y Vasily, estás en casa! Por favor, no le vayas a decir que estoy aquí. ¡Oye! ¡Claro que no! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿La novia vino a ver a tu Alexei? ¿Qué novia? ¿Qué novia? ¿Qué? ¿Qué novia? ¿Por qué haces tus estúpidas bromas otra vez? Ah, ¿tú estás aquí? Mira, Tatiana. No estoy bromeando. Yo mismo la traje. La traje desde la estación. Ella fue primero a ver a Ivana. Y luego a la cafetería. Ella lo trae en una foto en su teléfono. Así que él tiene su propia vida. Y tú no estás en ella, Tatiana. ¿Sí? Y su nombre es algo así como... Alexei, no. Es Pavel. Eso es. Tengo que ir a trabajar. ¡Espera! ¡Detente! ¡Espera! Dije que tengo que ir a trabajar. Mírame a los ojos. ¿Lo sabías, no? ¿Abuelo, lo sabías? Viene hecho por los doce. Qué gran circo han montado. Son unos conspiradores. El tipo tiene una vida propia en la ciudad. Tal vez una esposa. Tal vez hijos. Y tú lo traes aquí. Lo encadenas como un perro y lo disfrutas. Y además quieres hacerlo pasar por otro hombre. Y no pasa nada. ¿Qué hicieron, maldita sea? Y tú eres un buen chico, ¿verdad? Lo dejaste ahí para que muriera como un perro. ¿Qué creías? ¿Que no me iba a enterar, Dima? Tatiana, ¿y tú crees que todo esto es fácil? ¿Para mí? Tú, él y yo. Me he quedado sin vida todo este tiempo, ¿entiendes? Abuelo, dame un trago. En la cocina. Tío Vasily, por favor, perdóname. La verdad es que apenas me enteré. Lo sabía. Sabía que no era mi hijo. Me confundí. O no lo quería aceptar. Espera, lo ha llamado hijo todo este tiempo. Desde el principio lo llamé así y... Creo que todos querían que fuera Alexei. Yo mismo lo deseaba mucho. Pero creo que el padre lo sabía desde el principio. Pero nunca se atrevió a decírmelo. ¿Te acuerdas de mi padre? Mmm, no. Nikolai Semionov. No recuerdas nada. Pero debe quedar algo. Sergey, Strelnikov. Ah, Strelnikov. El del centro médico. He visto su foto en internet. Pero también es tu amigo. Fueron juntos a la universidad. Ni siquiera recuerdo tu cara. Pero cuando te vi, todo encajó enseguida. Espera. ¿Y cómo supiste que era yo si...? Los dos lo hacemos. Recuerdo tu cabello. Siempre suelto. Siempre suelto. Así. Sí. ¿Trabajas en el hospital? Sí. La profesión está en mi subcórtex. La profesión está en mi subcórtex. ¿Trabajas en el hospital? Tu profesión es la razón por la que te encontré. El trabajo es el sentido de tu vida. El trabajo no puede ser el sentido. Háblame de mí. Quién soy, dónde trabajo, dónde vivo. Háblame de nosotros. Te importa mucho, ¿cierto? Trabajas en el hospital. No. No. Vete. Quítate ya. Vete. No. Vete. Vete. ¡No! ¡Perro estúpido! ¿A qué se debe tanto escándalo? ¡Clazada! ¡Ve para allá! ¿Eres el curandero? Estoy buscando a tu hijo. ¿Dónde está? No sé. Aquí no está. Abre. Quiero verlo. ¡Lárgate! ¡No molestes! ¡Oye! ¡Abre la puerta! Si no hubiera visto ese reportaje, en verdad, no sé lo que habría pasado. Necesito unos días para prepararme. No te apresures. No es tan sencillo. ¿Por qué? ¡Sé que está aquí adentro! ¡Abra! ¡Oh, maldito perro! Ya me atraste. ¿Qué va, Sili? ¿Quién está ahí? Ha venido por mi Alexei. ¿Qué va, Sili? ¿Qué haces? ¡Llévate aquí a la arriba! ¿Qué pasó? ¡Llévatela! ¡Llamo a la policía! ¡No lo sé! ¡Vamos arriba! ¿Quién vino? Tío, Sili, por favor, no saques esa arma. Mientras te buscaba, surgieron muchas cosas desagradables. Cosas que no sabía. ¿Estás seguro que quieres que te las diga? ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Me vas a disparar, abuelo? No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venme! ¡Corre esta tienda! ¡Venme! ¡Alto! ¡Sal de ahí! Tatiana... Tatiana... ¡Sal de ahí! ¡Sal o te vuelo la cabeza! ¡Tatiana! ¡Dima! ¡Dima! ¡Tatiana! ¿Estás bien? ¡Tatiana! ¡Estoy bien! ¡Tatiana! ¿Qué pasó? ¡Nos atacaron! ¿Y Vasily? ¡En la casa! ¡Dima! ¡Tatiana! Te asustaste mucho, ¿verdad? ¡Estás herido! ¡Tienes sangre! ¡No es nada! ¡Es un rasguño! ¡Tengo la cabeza dura! ¡No! 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 Es el momento, hijo. No hables. Perdóname, hijo mío. Sabía que tú no eras mi hijo, solo que no podía decírtelo. No te enfades. No estoy enfadado. ¿Qué pasa, padre? Muchas gracias, pequeño, por todo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú? 26, 27, 28. La operación la realizará Pavel, Andrés. Adelante, doctor Pavel. Doctor Pavel. Doctor Pavel. Doctor Pavel. Doctor Pavel. ¿También eres médico? Listo y por favor. Hola. Hola. Soy médico, le digo a la gente la verdad. ¿Listo? Sí. Te estoy bien. Ve a la oficina para tomarte declaración. Sí, claro. Cuidado. Vámonos. ¿Abel? Ahora no. 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 ¿A quién? ¿Lo conoces? ¿A quién? Te escuché hablar con la policía. No hace falta hablar de eso. Quiero saberlo todo. ¿Qué cosas recuerdas? Recuerdo que me golpearon y se le he arrastrado hasta algún lugar. Señor, me acuerdo de ti, de cómo nos conocimos. No te lo he contado todo. Cuando te buscaba, pedía información de ti. Y cuando la investigación estaba totalmente detenida, no sabía qué era lo que tenía que hacer. No podía quedarme así, pensé. ¿Por qué tú? ¿Por qué razón te querían a ti? ¿Y? ¿Qué sabes de los médicos grises? Nada. Son médicos que atienden a los delincuentes. No pueden hacerlo en un hospital normal, ¿comprendes? Conocí a un hombre y me contó muchas cosas interesantes. Una de esas personas que sirvió a criminales, asesinos, fuiste tú. ¿Crees que soy capaz de eso? ¿Recuerdas a este hombre? Sí. Fue uno de los que me atacó en raízca. ¿Y? Lo operé una vez. Clavo. Daño cortical en el lóbulo frontal. Bueno, por hoy ya está bien de tanto hablar. Pasaré la noche en un hotel cercano. Estoy segura de que hay uno por aquí. ¿Ya te vas? Sí. ¿Quieres? 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 Gracias. ¿Quieres? 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 Estamos sentadas bebiendo vino, conversando de esa manera. Sí. Sí. Ojalá fuera por un motivo mejor. Alexei no es culpable. Me refiero a Pavel. No puedo acostumbrarme a ello. Creo en los hechos. Hechos, hechos. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Acaso tu corazón no te dice algo? ¿Qué tiene que ver el corazón? Trabajé a su lado durante un mes. Él es bueno. ¿Sabes cuánto he escuchado sobre las madres de los criminales? ¿Sabes cuántas vidas ha salvado en este pueblo? Una cosa no quita a la otra. Si él fuera un criminal, evitaría a la policía a toda costa. Es como un instinto, ¿sabes? Tal vez tengas razón en eso. Yo quería decirte, hay mucha habladuría por aquí. Seguro que ya la has oído. Te lo diré directamente. Me parece que te gustaría saberlo. Yo en tu lugar querría. No quiero saberlo. No pasó nada entre Pavel y yo. Si me habría gustado, ¿de verdad? No te ofendas. Es que no sabía que existías. Fue como si hubiera estado encantada. Y hoy, cuando casi matan a Dima, me di cuenta que lo sigo queriendo. Padre. Tranquilo, tranquilo, hijo. No pasa nada. Nadie va a hacerte daño aquí. Bebe esto, hijo. Bébelo. Con cuidado, con cuidado. Tranquilo, tranquilo. Estás muy débil. Demasiado débil. Lo principal es escuchar a tu corazón. Tu cabeza supone y calcula, pero tu corazón te dirá la verdad. Cuando llegue el momento indicado, lo sabrás todo. Pero ahora vive. Solo vive. Eso es lo único que debes hacer. Si desprecias a la gente miserable, no mientas. Te lo dirá tu conciencia, no tu pasado. Eso es lo que debes escuchar. Mira qué bonito está. Perdón, señora Ima. Ya vengo, amor. ¿Ya hay algún avance? Me temo que no son buenas noticias. Hemos hecho todo lo posible, pero parece ser que la radioterapia no da el efecto que estábamos esperando. Dijeron que había una posibilidad. Sí, había una posibilidad. Y probamos con la modulación de la intensidad, pero no sirvió de nada. Lo siento mucho. Había una vez un hipopótamo que encontró a su amigo, el señor erizo. En este momento no hay otra opción que la cirugía. No veo ningún sentido en mantener a su hija en el hospital por más tiempo, al menos aquí en radiología. Necesita ir a neurocirugía. Entonces el erizo le preguntó cómo estás y el hipopótamo se cayó y se murió. ¿Entonces me está diciendo que nos vayamos de aquí? ¿Qué pasó con lo que dijeron de intentar salvarla? El erizo se enojó mucho y se fue a buscar nuevos amigos al bosque. Mil disculpas. Sus disculpas no me sirven de nada, imbécil. Vomita todo el tiempo. Dicen que es por el tratamiento. Mi pequeña me pidió que le comprara plátanos. Plátanos y pudín de chocolate. De ese que le gusta ponerle al pan de centeno en el desayuno. Primero le dije que no puede comer eso, pero luego pensé, ¿por qué no podría ser lo último que me pida? ¿Qué tal si ya nunca puedo comprarle lo que ella quiera? Emma, querida. Mijail. Querida mía. Mijail, eres médico. Tú puedes preguntarles. No dejes que la operen. No dejes que la operen. Es mi hija. Por supuesto que lo haré. Por supuesto que sí. Escúchame. Tranquilízate. Tranquilízate. Eso es, tranquila. Por favor. Entonces, nuestro querido doctor es en realidad Pavel Andrév. Sí, así es. Qué raro. Lo estábamos buscando. Pero ¿cómo encontrarlo sin un nombre? Lo entiendo. En un mes yo tampoco pude encontrarlo con ese nombre. Sí. Vasily estaría feliz. Te hice una constancia de documentos extraviados. Sin ella, no podrás subir al tren. Muchas gracias. ¿Y qué hay con Dima? Pues, ¿qué te digo? Tengo que aplicar el procedimiento penal, la ley 108. Le disparó, lo hizo. Lo mató, está muerto. Conoces bien cómo es esto. Conocemos las leyes, pero los casos son únicos. Sí. Marina, un favor. Tú, que eres abogada con experiencia, ¿me ayudas a redactar mejor esto? Deme los documentos, los revisaré. Por favor, cinco minutos, no más. Gracias. Dima. Dima. Tatiana. ¿Pudiste venir? Claro. Pudiste. ¿Cómo no voy a venir? Te quiero. ¿Me quieres? Te quiero. Te quiero. Quiero que no te sientas mal. Superaremos esto, ¿me oyes? Lo haremos, sí. ¿Qué dices? ¿Pudiste venir? Por supuesto que sí. Eres un tonto. Y yo una tonta. ¿Esta imagen es de hoy? Sí. Un hospital lleno de cirujanos y no hay quien pueda operarla. Bueno, ninguno de los nuestros. Eso estaba claro desde el principio. Llamé a Basil Chikov. Está en Moscú ahora. Ya lo sé. También hablé con él. Y resulta que solo hay uno o dos verdaderos especialistas. Eso siempre ha sido así. Por favor, Nicolai. Debes intentar hacer memoria. Tenías muchos estudiantes. Debe... Debe haber alguien que pueda hacerlo. Mijail. Sabes que es un caso grave. Un tumor muy agresivo. Y está localizado en una parte complicada de la estructura cerebral. Solo André sería capaz de operarlo. He leído informes. Ha hecho operaciones similares en el extranjero. Pero creo que ni siquiera él hubiera podido dar garantías. ¿De qué sirve hablar de él? Si él ya no está aquí. Bueno, queridos. Recordemos. A Basil, el siervo de Dios. Era un hombre santo. Que Dios lo tenga en su gloria. Mira al hijo que crió igual que su padre. Un médico de Dios. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No es Alexei, comprende. Es Pabel, su hijo adoptivo. Y nuestra querida Zoya ya estaba pensando en conquistar. ¡Basta! ¡Ya cállate! Oye, Pabel. ¿Qué harás ahora? ¿Volver a San Petersburgo? Sí. Tengo asuntos allá. Pero oye, ¿qué vamos a hacer ahora todos en el pueblo sin ti? ¿Por qué no te quedas? Necesitamos un doctor. Este hombre dice que tiene cosas que hacer. Comenzará una nueva vida. ¿Para qué querría quedarse aquí con nosotros? ¿Un poco más? Sí. Hija, yo tengo un poco de dinero para darte. Bueno, para tiomkas. Si no, ¿cómo vas a ir? Mamá, es suficiente. Gracias. Llévatelo, por favor, llévatelo. No digas que no. Podría ser útil. No sabes si para medicinas o algo. Gracias, mamá. Bueno, vamos a brindar. Porque todo salga bien para nuestro pequeño tionca. Porque todo salga bien. Entonces, ¿no era él? Todos creían que lo era. Nadie se lo imaginaba, Max. Un hombre estaba pagando los pecados de otro hombre. Sí, a veces pasa. Y de no ser por Pavel, yo estaría en este momento con el tío Vásili. Bueno, no me guardes rencor. ¿Qué rencor? Solo fueron roces de trabajo. Sí. Bueno, si hace falta, te llamaré, te molestaré, te consultaré. ¿Y me ayudarás? Por supuesto, claro que lo haré. Tal vez pueda hablar con alguien sobre lo que leo. Porque ahora eres famoso. Un neurocirujano. Si puedo, cuenta con ello. Gracias por venir. No es nada. Es una pena lo del abuelo. ¿No vas a volver? No lo sé. Yo sí. Ya no lo harás. No vas a volver. Alexei. No, es Pavel. Ya soltaron a Dima. Queríamos darle las gracias a Marina. Y yo quiero darte las gracias. Bueno, por todo y... Quiero disculparme por... Por pensar mal de ti. Dima, vámonos. No, espérame, déjame decirle. Esto fue una estupidez. Eres un buen hombre. Ya vámonos. Entremos. Entremos. Atención, todos. Quiero decirles unas palabras. Nos vamos mañana. Y... Nastia y Tionca se irán conmigo. Como decía mi profesor, buena suerte para nosotros y nuestros pacientes hoy y siempre. Sí. Buena suerte para Tionca. Sí, claro. Que salgan bien las operaciones. Y... Quería dar las gracias a todos porque si no fuera por su generosidad, esta operación nunca se habría realizado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Pero, además, quiero agregar algo. Quiero dar las gracias a todos. Sé que no fue fácil, pero valió la pena. Y es algo que jamás olvidaré. Me preguntaba quién soy, quién era, quién fui. He oído muchas cosas sobre mí. Pero mi padre me lo dijo. No importa quién fuiste, sino quién eres. Haz lo tuyo. Empieza de nuevo. Encuentra la fuerza. Salud por eso. Salud. 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 Oye, lo entiendo, sí. Salud. Salud. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se acuerda de ti. Tuvo un trauma. Amnesia. Tiene que ir a la recepción para hacer todos los trámites. Tionca y yo estaremos esperando en la oficina. Bien. Pavel, ven conmigo. Buenos días. Aquí está el guardarropa. El comedor está a la derecha. ¿Dónde va? Ah, Andrei, no te recuerda. Tiene amnesia. Doctor Pavel, ha regresado. Pues sí. ¿Podría ayudarnos? Por supuesto. ¿Qué es lo que necesita? Soy la madre de Artyom Shernikov. Ah, sí, claro. Estaba a punto de llamarla. No sabía que había vuelto. Sí, justo hoy. Bien. Será atendido de inmediato. No se preocupe. ¿Y usted lo atenderá? Sí, tal vez. Bueno, si quiere, yo me encargo de la señora. Por aquí, por favor. Tenga sus papeles preparados. Enseguida estaré con usted. ¿Recuerdas qué piso? Gracias, mi hija. ¿Qué? ¿Está todo bien? ¿El cuarto piso? Sí, el cuarto. El cuarto piso. Sí, el cuarto piso. Bienvenido, doctor. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué es el doctor Pavel? ¿Ya regresó? Doctor Pavel. Hola. Pavel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. No te hagas el tonto. ¿Dónde has estado? Es una larga historia. Sergey Estrelnikov es tu amigo. Estudiaste con él. Sí. Pavel. Me alegro mucho de que hayas vuelto. ¿Realmente tienes amnesia? Lo siento. Tal vez podríamos tomarnos una copa después. Sí, claro que sí. Hablaremos. Con permiso. Hola. Hola. Es mi padre. Por fin regresaste. Curandero. Capítulo 14. Por favor. Gracias. Pasa. Le pedí a la doctora Irina que entrara. Necesita hablar contigo. Bueno, por así decirlo. Una vista despejada desde el exterior. ¿Es psiquiatra? Soy neuróloga. Y una magnífica. Perfecto. Así que directo y sin preámbulos. Yo estoy listo. Marina les contó todo. En términos generales. Así que todo es cierto. Todavía no lo he discutido con nadie. Quiero que tú me digas cómo te sientes. Doctor Nicolai. Doctor Nicolai. Doctor Nicolai, hay problemas. Tranquilo, no te esfuerces. Dime, ¿no te acuerdas de mí en absoluto o solo se te olvidó mi nombre? No, no recuerdo nada. Solo imágenes vagas, sin rostros, fragmentos. ¿Y los sucesos posteriores? Lo recuerdo todo. En realidad, Pavel ha estado curando a la gente del pueblo y con bastante éxito. Muchas gracias. Bien, me voy. Tengo trabajo. Nos vemos. Disculpen. Marina. Marina, no te vayas. Ya debes estar conmigo ahora. Siempre he estado para ti, pero... Tenían una relación, pero ahora no sé cómo va la forma. No sé qué va a suceder ahora, pero... ¿Qué te parece? Creo que tiene un problema. Muy bien. Nos veremos. Papá, ya me voy. Sí, hija. No te preocupes. Mabel, dale tiempo. Para Marina tampoco ha sido fácil con todo lo que sucedió. En primer lugar, debes recuperarte. Estoy completamente sano y listo para trabajar. El no recordar algo de mi vida personal no me molesta. Marina. Así que lo encontraste. ¿Por qué no me lo dijiste? Nadie lo esperaba y tú lo encontraste. Yo lo creía. Sabía que lo encontraría. ¿Por qué no me dijiste? Te he llamado cuatro veces y no has contestado. Sí, vi que me llamaste cuatro veces. Lo siento, no he contestado. Tenía muchas cosas en la cabeza. Tengo que irme, lo siento. Al menos dame un minuto. ¿Puedes decirme qué pasó? Bien. Mi opinión es que la amnesia no es total. Aún conserva recuerdos de su profesión. Yo no calificaría la situación como crítica. Pero tú tomarás la decisión. Me apunto a cualquier tipo de prueba. Un dedo en la nariz. ¿Quieres hacerlo? Por favor. Estoy hablando en serio. Yo también, por favor. Bueno, cierra los ojos. ¿Cómo? ¿André regresó? ¿Qué clase de broma de mal gusto es? ¿Está aquí en el centro? ¿Dónde? Y ahora te voy a pedir que memorices y repitas unas palabras. Manzana, mesa, perro, moneda, águila. Manzana, mesa, perro, moneda, águila. Muy bien. Bien. ¿Puedo ir a operar? Programé una tomografía para las 2.15 de la tarde. Hazte las imágenes y vienes a verme. Iré. Muchas gracias. Es un gusto. Es un trato. Ah, por cierto. ¿Cuál era la palabra después de mesa? Perro. Muy impresionante, colega. Me alegra verte. Doctor Mijail, ¿podría firmar esto? Ahora no, niña. Es muy urgente. ¿Por qué me mortifican con estas tonterías? ¿Está Andrév aquí? No es un buen momento, doctor Mijail. Déjame pasar. Déjelos hablar. Es importante. Yo tengo un problema más urgente. Lo entiendo. No se puede molestar a Andrév, al menos hasta que yo se lo indique. Le avisaré. Mi hija se está muriendo y tú ahí como un perro guardián. Espero que lo entiendas. Tuve que traer a una neuróloga para discutir cuál es tu situación. Le aseguro que mi memoria profesional está intacta. La doctora Irina es una excelente especialista y amiga mía. Así que hará todo lo posible para que te recuperes completamente. Siéntate. Es un trato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se encuentra mal? Doctor Nicolai. Perdona. No quería que me vieras así. Así que los ataques no cesaron después de la operación. Sí, han disminuido. Es un fenómeno residual. Marina me dijo que era yo quien debía realizar la operación. Strénikov la realizó. Entiendo. Me gustaría revisar las imágenes, las antiguas, las nuevas, las conclusiones. Si no le importa, por supuesto. Abel, siempre he creído en ti. Y todavía lo hago. Sé que sigues siendo el mismo excelente cirujano de siempre. Pero ahora hay que ocuparnos primero de tu cabeza y luego de la mía. Así que vete a hacer una tomografía con Barlamova. Yo no iré a ninguna parte. Anda, ve. Sí, de acuerdo. Así que por eso es tan raro. ¿Entonces querían matarlo? Lo dieron por muerto. Descubrieron que había sobrevivido y volvieron para acabar con él. ¿A qué te refieres? Así. Lo vi todo con mis propios ojos. El cómplice de Clavo murió antes de ser detenido. ¿Muerto? ¿Al menos pudieron interrogarlo? No. Fue entonces cuando Pavel se acordó de mí. ¿Y qué más recuerda? También recordó la operación de Clavo. No sé cómo ahora él... Bueno. Quizás él... Ya sé lo que me vas a decir. Es tu mejor amigo y eso no cambia nada. Lo sé. Él es un médico gris. No sé cómo puede vivir con eso. Tengo miedo. ¿De qué, mi amor? Temo que no me quieran porque estoy enferma. No, ¿qué estás diciendo? Mi amor, no. No dejas eso. Nosotros te amamos. No lo digas. Cielo, ¿cómo dices eso? Eres lo que más amamos en el mundo, mi niña preciosa. Te amamos solo a ti. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Llegamos. Gracias. Muy bien. Lo llevarán dentro de media hora a una revisión. Y mientras tanto, usted debe ir a la habitación 210 para ver a la enfermera y recibir ropa de cama. Entendido. ¿Está bien? Muchas gracias. Yonka, no tengas miedo. Tranquilo. No. Ten. Gracias. ¿Quién es la más hermosa y la más importante? Mi amor, tenemos que dejar que mamá se vaya. ¿Ves? Ya es grande. No me extrañes. Adiós, mamá. Te amo, mi amor. Espérame, quiero hablarte. Mi amor, ahora vengo. Voy a acompañar a mamá, ¿eh? Pórtate bien. Te queremos mucho. ¿Quieres que te traiga algo? No, no. Cuídala. Tionka, háblame si necesitas algo. Ya vengo. Está bien. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Tionka. Yo soy Nika. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No puedes caminar? No. Mi espalda. ¿La columna? Sí. Te van a curar. ¿Y a ti? No, moriré. Espera, no digas eso. También te curarán. Me duele mucho la cabeza. Mi madre llora. Siente pena por mí. Y papá arruga la nariz y suspira. ¿Es que están preocupados por ti y los míos por mí? ¿Tus padres se pelean? Depende. Los míos se gritan todo el tiempo. Pero ahora se abrazan. Es porque estoy muy enferma. Al menos hay algo bueno. ¿Sabes qué? Conozco un médico que trabaja aquí. Él me trajo. De hecho, devolvió la vida a una niña. Ella se ahogó. Y él la sacó y la revivió. Estuvo muerta durante 10 minutos. Así que te va a ayudar. Tú estás viva. Él seguro te va a ayudar a ti. Yo voy a morir. ¿Crees que morir es muy doloroso? ¿O solo da mucho miedo? No lo sé. Supongo que no debo temer. Ahí no habrá dolores de cabeza. Es todo. Mamá se pondrá triste. Y papá, por supuesto. Apuesto a que no vas a morir. Con un hombre como el tuyo. ¿Con cuál? Nika es Victoria. Es una diosa con alas muy grandes. Es cierto. No te preocupes. Sanarán tu cabeza y seguramente también mis piernas. ¿Crees que tu médico va a ayudarnos? Lo va a hacer. Lo conozco bien. Bueno, vamos a ver. ¿Quién lo diría? O yo soy la médica. Es como en la psiquiatría. El que se pone primero la bata es el médico. ¿Recuerdas dónde escuchaste ese chiste? No. Por desgracia, lo he olvidado. Entiendo. Es muy pronto para sacar conclusiones. Pero por los resultados del examen, no hay nada malo en ti. Está sano. Creo que tu memoria volverá. Algunos de tus recuerdos ya han regresado con el estrés. Bueno, sí. Cuando mi padre murió. O mejor dicho... O deberías decir el hombre que creías que era tu padre. Desgraciadamente, tienes mucha información falsa. Tu antigua vida, tu padre en Yagodnoje. La información falsa elimina los recuerdos reales. Pero ahora ya sabes quién eres. Y el proceso debería ser más rápido. Es que más rápido no es suficiente para mí. ¿Cuánto más? No lo sé. Esa es una pregunta que nadie puede responder por ti. Tu memoria es inestable. Si entras a operar, lo entiendes, ¿no? Espere, ¿está diciendo que no me permite entrar? No, claro que no, Pavel. Pero tienes amnesia. No recuerdo mi vida personal, pero sí mis habilidades profesionales. Mientras no te congeles en la mesa de operaciones. ¡Qué tontería! He estado operando a mucha gente y solo con mis manos. En Yagodnoje sí, pero aquí es otro riesgo y hay consecuencias. ¿Me va a decir que vuelva a plantar patatas? ¿Comprendes que puedes tener una crisis mental en cualquier momento? No puedo dejarte entrar al quirófano. Al menos todavía no. Entiendo. ¿Quieres un consejo? No dejes de intentarlo. Visita lugares conocidos, habla con viejos amigos. La memoria se aferra a las imágenes una por una y va formando una red. Asociaciones, sonidos. Es un círculo vicioso. Y Pavel. Arréglate, límpiate, cámbiate de ropa. ¿Qué es eso? Sí. Por cierto, ¿recuerdas en dónde vives? No. Voy a cambiarme. Darme un baño y luego regreso. Mi amor, ¿por qué no descansas un poco? Regresa mañana. Yo me quedo aquí con ella. ¿Sí? No, yo me quedaré. No seas cerca. Ve y descansa un poco. ¿Sí? Por favor. No quiero dejarla. Sigo pensando en que en el momento que me vaya, le pueda pasar algo y no la vuelva a ver. Por favor, Emma. No pienses así. No pienses eso. ¿Entiendes? No me digas eso, Mijail, que me preocupo más. Nika lo va a lograr. No debemos desmoronarnos y rendirnos. Ese es el primer error de todos. Dime, ¿ya autorizaron a Andréf? ¿Él va a operar a Nika? ¿Te acuerdas de lo que te dije? Sí, qué horror. Abel. Abel, Andréf, ¿me das un momento? Necesito hablar contigo. Sí, dígame. Soy amiga de Olga Pospelova, tal vez no me recuerdes. Tú la operaste una vez. Realmente no lo recuerdo. No importa. Mi hija tiene un tumor y no hay nadie que pueda operarla. Entiendo y lo siento mucho. Pero acabo de regresar. Estamos muy felices de tenerte de vuelta. Tú eres el único que puede ayudarnos. Ven, te enseñaré las placas, por favor. Es que no puedo, no puedo. ¿Qué? Tengo prohibido operar. Lo siento, pero no puedo ayudarle. ¿Cómo que no puedes? Ya estás aquí. Sí, he vuelto. Pero tengo un trastorno neurológico. Problemas de memoria. Me lo prohibieron, no tengo autorización. Así que lo siento mucho. No vas a hacerlo. Quisiera hacerlo. Mi esposo y yo estábamos tan felices de que... apareciste. ¿Lo conseguiste? Sí, siento que sea tan tarde. Hola. Hola. Ella es Nika. Dibuja muy bonito. ¿Eres tú? Sí. Yo soy el capitán y ella es la diosa. Porque se llama Nika. Tiene sentido. ¿Ya decidiste cuándo me vas a operar? ¿Mañana? ¿Y a mí? Tengo un tumor en la cabeza. Y dicen que usted es el único que puede ayudarme. Lo quitarás, ¿verdad? Puedo soportar un poco más, pero no mucho más. ¿Cuándo lo harás? No te preocupes. Los médicos de aquí son maravillosos. Y el hospital es muy bueno. Todo irá bien. Así que... no vas a operarnos, ¿verdad? ¿Eh? Teníamos un acuerdo. Por ahora lo tengo prohibido. Mi padre lo esperaba. Y yo lo esperé. Dijo que solo usted podría curarme. No estoy autorizado. Pero todo va a salir bien. Todo saldrá bien. Lo siento. Lo siento. Si alguien realmente quiere algo, no se le puede prohibir. Tú mismo lo dijiste. Pero ahora resulta que no es así, ¿no? Yo te lo dije. Te lo dije. Solo me prometen que voy a mejorar. Dicen, te pondrás mejor, todo saldrá bien. Pero no es así. No lo es. Irina, por favor, dime. ¿Dónde está el doctor Pavel André? Aún no lo autorizó. ¿Cómo que no lo autoriza? No recuerda nada. Tiene una lesión grave en la cabeza. Pero ¿cómo trabajó en el hospital después de la lesión? En ese pueblo realizó cirugías. Todas las enfermeras han estado hablando de eso. ¿Y tú me dices que no recuerda nada? Sí, así son las cosas. Júrame que estás diciendo la verdad. Se lo juro. Como neuróloga. Hicimos estudios que comprueban su estado. Entonces te prohíbo oficialmente que lo suspendas. No existe ningún registro. Necesito que Pavel ayude. ¿Me entiendes? Contéstame, Irina. Lo entiendo. ¿Cuánto durará la operación? ¿Seis horas? Doctor Mijail, usted asume la responsabilidad del doctor André por cada minuto de esas seis horas, teniendo en cuenta que tendrá el cerebro abierto de tu pequeña, de tu única hija, entre sus manos. Yo me hago responsable. Solo dime si recuerda cómo hacer una cirugía. Sí, aún se acuerda. ¿Qué te pasa, Nicolai? ¿Te estás vengando de mí? Te llamaré luego. Mijail. ¿Qué significa esto? ¿Estás conspirando con Barlamova? ¿Te estás vengando de mí con mi hija enferma? Mijail, cálmate. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que no esté aquí? ¡Déjame renunciar! ¿O qué? ¿Debo pedirte perdón? Perdóname entonces, doctor Nicolai. Nuestra relación no tiene nada que ver. André en este momento no puede operar por razones de salud. Irina ya le realizó el examen. No se puede confiar en él para realizar una cirugía cerebral. No tuve nada que ver con eso. Ustedes dos siempre tienen algo que ver. Mira, Mijail. No, mira tú. André es el único que puede salvarla. No hay nadie mejor en todo el hospital. ¡Él es el único! Tú también tienes una hija. Ahora debes entenderlo. Exijo que André opere a mi hija. ¿Exiges? Exijo. Muy bien. Tú estás a cargo por ahora. Puedes decirle a Irina lo que tiene que hacer. No tienes que preguntarme nada. La pregunta es ¿estás dispuesto a correr ese riesgo? ¿Lo estás? ¿Qué, me estás sobornando? No puedes superarlo, ¿verdad? Por fin encontraste a tu pavel. ¿Y ahora qué sigue? Quiero comprender por qué querían matarlo. Te voy a explicar por qué. porque tu pavel era un médico gris y eso lo tengo metido en la cabeza. Tienes suerte que no tenga ninguna prueba. En serio. Muy bien, entonces digamos que es mi suerte. Pero todavía tengo que resolverlo porque todo es así. ¿Tú le creerías si fueras yo? Marina. ¿Como investigador? No. Lo siento. Es la verdad. A ver, ¿qué trajiste? ¡Guau! Son para mí, ¿eh? No te voy a dar. No te voy a dar. Cuando te buscaba, pedía información de ti. Y cuando la investigación estaba totalmente detenida, no sabía qué era lo que tenía que hacer. No podía quedarme así, pensé. ¿Por qué tú? ¿Por qué razón te querían a ti? ¿Qué sabes de los médicos grises? Son médicos que atienden a los delincuentes. Conocí a un hombre y me contó muchas cosas interesantes. Una de esas personas que sirvió a criminales, asesinos, fuiste tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Bueno? Sí, muy bien. Enseguida bajo. Hola. Hola, doctor Pavel. ¿Podría ayudarme? Sí, por supuesto. Necesito ver las imágenes de Semyonov. Claro, con gusto. ¿Quiere ver de antes o...? Las antiguas y las nuevas. Antes y después. De este lado, por favor. Siéntese si gusta. Gracias. Veamos. Esto es... ¿Qué tenemos aquí? Vaya. Hola. ¿Hola? ¿Ya te afeitaste? Qué hombre más guapo. Sí. ¿Cómo estás, Pavel? Bien. Son las imágenes de Nicolai. ¿Sí? Ajá. ¿Qué te parece? No sé qué decir. Sí. Es algo complicado. Te daré todos los detalles. ¿Y cuándo nos reunimos? Lo haremos. Tranquilo, lo haremos. Tú y yo lo íbamos a operar, ¿no? Así era. Hay algo que no entiendo. Disculpa. Disculpa. Nunca invitamos a los pacientes a las juntas, pero por respeto a usted daremos una excepción. Doctor Pavel, por favor. El caso es interesante y complejo. Entonces, paciente, 27 años, aneurisma cerebral gigante. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. Ah, cree en ti mismo. En desafío al universo y absuelve a los cobardes de su pecado. Pavel, casi eliminé todo. ¿Me viste? Descansa un poco, Sergio. ¿Puedo? Continúa, doctor André. Otra vez no funciona. Hola, doctor Mijail. Doctor Mijail. ¿Qué quieres, doctor André? Déjeme hablar con usted. ¿En qué puedo ayudarte? Dime. Doctor Mijail, me doy cuenta que es una violación de la cadena de mando. Pero déjeme operar. Entiendo que Barlamova me haya suspendido, pero sé lo que puedo hacer. ¿Puedo operar? Que olvide el nombre de mi primer profesor no significa que no pueda recordar la tabla de multiplicar. Y la gente confía en mí. Aquí está su café. Disculpe. ¿Confían en ti? Yo te entiendo más que nadie. Bueno, está en sus manos. Barlamova se opone rotundamente. Me preguntó si estabas preparado para confiarte a Nika. Mi hija está internada aquí. Necesita una cirugía. Sí, entiendo que el hospital del pueblo y la neurocirugía son cosas diferentes. Dime, ¿qué es lo que quieres? Póngame a prueba. ¿Cómo puedo saber de qué soy capaz si no hago nada? ¿De qué sirve sentarse y esperar? Strelnik obtiene una cirugía programada para mañana. Es de columna vertebral. Sí, conozco a Tionka. Sí, el niño que trajiste. Así es. ¿Te sientes listo para operarlo? Sí. Tienes para ti el quirófano. ¿Y Barlamova? Yo hablaré con ella. No te preocupes. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Ya lo oíste. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las dos vas a operar al muchacho Chernikov. Está decidido. Perfecto, estoy listo. Eso es bueno. Doctor Nikolai. Abel, no te estás apresurando. ¿Quién soy yo para aconsejarte ahora? Ya viste mis radiografías. Sabes que no puedo operarla. Doctor Nikolai. ¿Aquí está tu té? Ajá. ¿Así lo preparaba tu mamá? Porque mamá sabía cómo hacerlo más sabroso. Y tú siempre hacías la mejor carne con queso. Papá. ¿Y si vamos a la playa? Te va a hacer muy bien. Después de la operación. No has tenido vacaciones. ¿A dónde? ¿A dónde quieras ir? Quiero ir a República Dominicana. ¿Por qué no a Hawái? ¿Quieres ir a Hawái? Lástima que no sea posible. Por el trabajo. Verás, Marina. Hay momentos en la vida en los que tú misma no sabes que las cosas están a punto de cambiar de una vez por todas. ¿Estás bromeando? No quería decírtelo, pero no tiene sentido esperar más. En resumen, mi operación no fue tan satisfactoria como te había contado. Bueno, mi memoria falla. ¿Se me olvidó el tenedor? ¿Qué quieres decir con que está mal? ¿Qué tienes mal? Marina, tú eres una chica inteligente y fuerte. Tu madre y yo te educamos muy bien. Bien, ¿y luego qué? ¿Eso qué? El tumor no se exirpó en su totalidad para no afectar zonas cognitivamente importantes. No se puede eliminar por completo. Bueno, se puede arreglar, ¿no? Puedes tener una segunda operación. Tienes especialistas en el extranjero. La medicina es mejor ahí. Todo sería inútil. ¿Qué es inútil? ¿Tú crees que es inútil, papá? No lo creo, lo sé. ¿Lo supiste todo el tiempo? ¿Y me has mentido? ¿No has dicho nada en todo este tiempo? No quería... ¿Ha pasado un mes y medio desde la operación y no has dicho nada en todo este tiempo? ¿Te darás cuenta de que podría haberse arreglado? No quería arruinar los días que me quedan. ¿Días? ¿Cuánto tiempo es lo que te queda? Pues, unas semanas más, hija. Gracias por venir. ¿Qué ha pasado? Le expliqué a Marina mi situación. Pero la conversación no funcionó. Intenta hablar con ella. Por favor. Claro. Sí, el último. Me han dicho que tienen la mejor clínica, un buen equipo. Mi padre dio una conferencia ahí. Lo entiendo. Gracias. No lo aceptan. Son unos cobardes. Son unos cobardes. Hoy es un mal día. Muy malo. Solo tienes que aceptar, Marina. ¿Qué? ¿Aceptar? ¿Para qué has venido? ¿Para consolarme? ¿Para tocarme el hombro? Estoy bien. No soy una histérica. Tampoco me cortaré las venas. Perdóname. Perdóname. Olvidaré lo de Raizk. También lo de Yagod Noye. No importa el pasado. La única cosa que te voy a pedir es que lo salves, por favor. Te lo suplico. Marina, por favor, escúchame. Escucha lo que te voy a decir. No hay nada que se pueda hacer. Ya no. Es demasiado tarde. No, no, no. Dios no puede ser así. Solo tienes miedo de asumirlo. Solo tienes miedo de aceptarlo. Pero es mi padre. Te lo ruego, por favor. Bien, entonces dime cuál es el porcentaje de que no funcione. Muy bien, 15, 10, 5 por ciento. No importa. Para mí es una oportunidad. Compréndeme, por favor. No hay porcentajes, Marina. Simplemente no hay. No tengo miedo de nada. Voy a operar a Tionka en una hora y media. No tengo miedo. Es que aquí ya es demasiado tarde. No. Tú eres el que llega tarde. Vete. ¿Me oyes? Vete. Todo esto es culpa tuya. Todo esto es culpa tuya. Podrías haberlo operado y haber vivido, pero te fuiste al maldito Raizk. Y eso fue todo. Te he buscado por todas partes por gusto. No sé por qué. Simplemente no recuerdas nada. La culpa es tuya y de ese pasado criminal. Si no te hubieras metido en este lío, todo estaría bien. Nadie te habría golpeado. Todo es culpa tuya. Todo es culpa tuya. ¿Me oyes? Es tu culpa que mi padre se esté muriendo. Ya. Ya, eso es todo. No pasa nada. Estoy bien. Vete. Ya, vete. 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 ¿Qué pasó? ¿Lo entendió? Sí, le expliqué todo. Gracias. Debo entrar a la cirugía. Buena suerte. Gracias. Hola. ¡Sergéi! Aquí estás, hola. Hola, sí. ¿Está todo bien? Siento llegar tarde. No pasa nada. ¿Así que cambiaste de opinión? ¿A dónde iría sin ti? Hola. Hola. Hola, Nastya. Hola. Sergey, te presento a Tionka y a Nastya. Sergey, un placer. Hola. Hola, mucho gusto. Hola. Mi amigo y colega, operaremos juntos. Sí. Bueno, ya nos están esperando. Bien, vamos. Vayamos adelante. Ahora voy, te alcanzo. Sí. ¿Crees que tome mucho tiempo? Uf, no sé, depende. Espero que no. Por favor, no te preocupes. Haré lo que pueda. Todo va a salir bien, ¿sí? Ajá. Puedes esperar aquí. Está bien. Y puedes imaginar que cuando vi las imágenes de Tionka y leí los comentarios ahí, pensé, ¿qué clase de médico milagroso es ese de provincia? ¿De dónde salió? Y mira quién era. ¿Eras tú? Las manos recuerdan su trabajo. ¿Y cómo es? La amnesia. ¿Recuerdas algunas cosas y otras no? ¿Es eso? Pues sí. La memoria profesional se conserva. Pero la personal es una coladera. ¿Tampoco recuerdas quién te golpeó la cabeza? Lo recuerdo. Fue algún criminal. ¿Por qué te hizo eso? No lo sé. Algún asunto pasado. Lo operé alguna vez. ¿Recuerdas esa operación? No, no recuerdo la operación en sí. Pero sí recuerdo haberlo llevado por una especie de pasillo. Era la luz del atardecer o algunas luces que parpadeaban. No sé. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? Sí. Espera. Tú estabas ahí. ¿Dónde? En la operación. Bueno, sí, porque tú me lo pediste. Dijiste que la cirugía era complicada y eso, así que te ayudé. Sí, me ayudaste. Sí, porque tú lo pediste. Sí. Entonces tal vez trabajé para ellos. Abel, ¿seguro que estás bien? Tal vez debería llamar a Bondarenko. No, está bien. Estoy acostumbrado. Y Barnamova me dijo que me metiera en el entorno familiar más a menudo. Una cosa a la vez como una bola de nieve. Todo está bien. Vamos. 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 ¿Situación? La presión arterial y el pulso son normales. Así que, colegas, comenzamos la espondilodesis posterior y la láminectomía descompresiva de las vértebras lumbares L2, L4. Muy bien, Pavel. Lo principal es que te acuerdes del trabajo. Ya nos encargaremos del resto de alguna manera. Bisturi, por favor. Por favor. Karrison, por favor. Pavel. sobre el clavo y la operación que hicimos juntos. Ser gay, no recuerdo mucho. Salvaste a un hombre. Ser médico es una responsabilidad y con nuestros salarios... Tome el querrizón, deme las otras pinzas. Espera. ¿Qué, me pagaron por eso? Bueno, yo me imagino. No lo sé. La descompresión está completa. Extracción del disco. No te lo voy a permitir. Es un mayor riesgo. Mayor responsabilidad. ¿Entiendes que puedes tener una crisis en cualquier momento? No lo entiendo. Abel, ¿qué pasa? No entiendo. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Te acordaste de algo? ¿Qué? Dámelo. Tenía el presentimiento de que esto podía pasar. Abel. ¿Doctor, puedo ayudarle? ¿Recuerdas algo? ¿Cómo es posible? Dale. ¿Qué recuerdas? ¿Qué está pasando? Continuamos con la operación. ¿Pinzas? ¿Cuáles son los signos? La presión y el pulso son normales. Excelente. Perdón, doctora. Nos dijeron que el doctor Andréve está operando hoy. Ya lo hizo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, está bien. ¿Qué habrá pasado? Dicen que Andreva abandonó la operación. ¿Qué habrá pasado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, Sergey, ¿qué te trae por aquí? No me respondes al teléfono y me haces cruzar la ciudad. No te he pedido que te sientes. Tranquilo, será rápido. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes que Andreva está de vuelta en el hospital? No está claro lo que recuerda, lo que no recuerda, lo que sabe, lo que no sabe. Hola. Mira, ¿sabes que al flaco lo mataron en Yagotnoye? Muerto a tiros. Que descanse en paz. ¿Pero qué te preocupa tanto? Dame la grabación. ¿Quieres tú chantajearme a mí ahora? ¿No sabes la mierda en la que estás metido? No vengas a chillar conmigo, Sergey. No creas que eres alguien importante, porque tú no eres nada más que una basura. Una pieza que he querido mover cuando me ha servido, pero no eres nada más. ¿Por qué me hablas así? Ya, por una vez, cállate. Pon atención cuando te estoy hablando, ¿oíste? Infeliz, hijo de perra. Pero tranquilo, Sergey, te entiendo, te entiendo bien. Estabas viviendo feliz. Y a Andrév se le ocurre volver. Y tú pensaste que ya estaba hecho. Que tú ibas a ser el único, el mejor doctor, el ganador. Y que Andrév iba a estar por ahí pudriéndose en un hoyo. Pero no. No. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dios no te dio ningún talento. Y está bien, a veces pasa. Es más fácil sobrevivir cuando Andrév no está, ¿no es cierto? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Te voy a decir. Tú no operaste a clavo. Fue él. ¿Y qué? Estábamos juntos. Me dirigí a él en ese momento. Le ofrecí una clínica propia. Y dinero. Solo tenía que cooperar conmigo. Y ¿sabes lo que me dijo? ¿Y sabes lo que me dijo? Que no. Me mandó a la mierda. Pero respeté su decisión. Y vivió solo de macarrones en un albergue universitario. Pero tú, Sergey, tú moviste la cola. Te vendiste de inmediato. Andrév siempre fue mejor. Y eso no te dejaba respirar. Pero él te consideraba un amigo, Sergey. Un amigo. Te arrastró toda su vida. Te dio su apoyo. ¿Y para qué? Mejor cállate. ¿Quieres que me calle? Bueno, ya que el gran Sergey lo pide, me voy a callar. Sergey, ¿te acuerdas de los nueve círculos del infierno? En el noveno están los que traicionaron a sus benefactores. No, piénsalo. Te puede recordar a alguien. ¡Guba! Ya sé por qué me estás contando lo de los círculos del infierno. ¿Me oyes? ¿Ah, sí? Quieres culparme de todo, querido. Pero yo solo soy un médico. Trabajo en un hospital. Tú eres el que pidió esto. Tú lo hiciste, nadie más. Tú lo querías. Fuiste tú, solito. ¿Sabes que no lo hice? Fuiste tú, Sergey. Tú me lo pediste. Dame la grabación. Vete al carajo. No. 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 ¿Dónde estabas? Siéntate, cuéntame. No hay nada que contar, solo problemas. ¿En el centro médico? No. Ana, maté a un hombre, probablemente vaya a la cárcel. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Quién era? Dubarev, fue el que me hizo trabajar para ellos. Ah, sí. Sergey, ¿cuándo pasó esto? Dime a qué hora lo viste. Fue a la una o a la una y media, no lo sé. La una o la una y media. Escucha, llegaste a la casa desde las once del centro médico y cenaste conmigo. Preparamos pura de papa y luego tomamos té. Y nos fuimos a dormir temprano porque tenemos que levantarnos a tiempo mañana para la ecografía. Tenemos que estar ahí a las siete treinta. No podemos llegar tarde. No podemos llegar a la casa. Sí, eso es increíble. Eso es increíble. Gracias, señora. No. Soy de la señora. No me voy a dejar de hacerlo. No. No me voy a dejar de hacerlo. No, 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 no. ¿Sabes lo que es un médico, Gris? Es un médico que sirve a los delincuentes. Y esta persona que sirve a los criminales, a los asesinos, esa persona eres tú. Y Serguéi me lo confirmó. Pero tú estuviste en la cirugía. Me estabas ayudando. Pues sí, porque tú me lo pediste. Después de todo, salvaste a un hombre. Ser médico es una responsabilidad y nos pagan por eso. El guardia dice que no estaba en la casa en ese momento. Nadie oyó ni vio nada en absoluto. Un fantasma de algún tipo. ¿Ya terminaron aquí? Sí, los forenses confirmaron que la muerte fue causada por una caída desde una altura mayor. Y que se fracturó la cabeza. ¿Tú qué piensas? Tenía una gran vida, lo tenía todo. Se emborrachó, se tropezó y ¡bam! Una muerte estúpida. Sí, te pregunté qué pensabas de las conclusiones del forense, filósofo. Muerte estúpida. ¿Cómo sería una muerte inteligente? Muérete y lo sabrás. Sidorov, ¿qué pasó? Hola, Marina. Gubarev, ¿te acuerdas de él? Sí, lo recuerdo. Un filántropo tenía algo que ver con Clavo. Pero, ¿qué tiene que ver él en esto? Pues que se acaba de morir. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué pasó? Parece que bebió demasiado y rodó por las escaleras de su propia casa. ¿A qué hora ocurrió esto? Como la una o las dos de la mañana. Entiendo. Bien, llámame en cuanto tengas algún resultado. Ok, jefa, como ordenes. Alexei. ¿Qué? Hay rastros de sangre seca aquí. ¿Quieres venir a ver? Hubo mucha sangre, pero no es de ayer. Al menos de hace un mes. Déjame conducir. Sergey. ¿Seguro que ya lo sé todo? Ana, te conté que maté a un hombre. ¿No crees que ya lo sabes todo? ¿Puedo confiar en ti al cien por ciento? Sí. Bien, voy a creerte. Creo que deberíamos irnos. Me ofrecieron una plaza en una clínica de Moscú. Te contratarán como anestesista. ¿Cuándo? 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 ¡Tía Nastia! ¡Mira, tía Nastia! ¡Mira, tía Onka! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Mamá! Cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¡Excelente! Perfecto, lo apuntaré aquí. Sí, está bien. ¡Nika! Tranquila, tranquila. ¡Un ataque! ¡Deprisa, vengan! ¡Granístico! En cuanto aparezca Samyunov, házmelo saber. De inmediato, no en diez minutos como siempre, sino de inmediato. Sí, doctor, entendido. ¡Mijael! ¿Qué está pasando? Llévenla mucho. ¿A dónde la llevan? Empiecen el examen. Avisen si necesitan algo. Atrás, Emma. No podemos entrar allí. No podemos. Por favor. ¿Qué le pasa? Todo está bien. Vamos a examinarla ahora. Tenemos una oportunidad. Calma, espera por allá, mi amor. Tranquilízate, todo está bien. 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 La situación es muy complicada. Tengo miedo de que la niña pueda... Ya lo veo, Maxim. Ven aquí, mi niña. Ven aquí, pequeña. Tranquila. Todo está bien. Sí, todo está muy mal. Todo va a estar bien. Si detenemos el ataque, haremos que la presión suba y eso es fatal. Ya, mi amor. No hacer nada en esta situación también es fatal. Vamos a examinarte y todo va a estar bien, ya verás. Pronto vas a despertar. La operación tiene que realizarse hoy. Es la única oportunidad. Llévala a su habitación. Yo iré después. Tenemos que actuar ya. Encuentra a Estralnikov. Pranichnikov, acompáñame. Mijail, tenemos que hacer una conferencia, pero tengo que informarte en este momento que necesita urgentemente la operación y requerimos su autorización como padres. Muy bien. Entonces iré a hablar con mi esposa. Amplía la más. Ah, pues todo se ve muy bien. Ajá. No hay de qué preocuparse. A ver... ¿Quieren escuchar su corazón? Sí, claro. Ay, ese celular. Lo siento. No, conteste. Lo esperamos. Es la hija de Semyonov. Sí, hola. Hola, Sergey. ¿Has visto a Pavel hoy? No puedo localizarlo. No, no lo he visto. ¿Te suena el nombre de Gubarev? No sé, Gubarev o Guba. Hola. Hola. Sergey, no te oigo. Bueno, llámame cuando estés libre. Buscan a Andrév. ¿Quieren escucharlo? ¿Quieren escucharlo? Ajá. Sergey. Algo me... Me ha dado. Discúlpame, por favor. Disculpe. Voy a salir. Tranquila. Los hombres siempre se estresan en las ecografías. Me da mucho gusto por ti, Ana. Y tienes suerte con el papá. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Llegaste temprano. ¿Quieres ir con el papá? ¿Quieres ir con el papá? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Puesta! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A qué les mostró el escáner, Mijail? ¿A qué les mostró el escáner? ¿A qué les mostró el escáner? Y nosotros estamos aquí sin hacer nada. Hacemos lo que podemos, cálmate. Tengo que volver a hablar con Semyonov. Creo que ya no hay que esperar. Tenemos que hacer la cirugía ahora mismo. Andrév ya está absuelto. ¿Le permiten operar? No, falló en la operación de ese niño. Así que no podemos contar con él. Emma. Mijail. Semyonov será el consultor de la cirugía. Saldrá bien. Mijail, piénsalo. ¿Te das cuenta de que en este hospital nadie más que Andrév podrá hacer esta operación? Voy a llamar a mi padre. Voy a llamar a mi padre. Aquí estoy, mi pequeña. Papá, te lo ruego, tienes que hacer algo. Aquí no me dicen nada. No pueden hacer nada. Ya estoy desesperada. Muy bien. No tardes. Aquí estaré esperándote. Hola. Hola, doctora. Firme aquí. Emma. ¿Qué pasa? No puedo. No puedo. No quiero. No quiero vivir sin ella. ¿Por qué pasa esto? Es solo una pequeña. La están preparando para operar. Eso es bueno. Los análisis. Todas esas agujas le han picado tanto sus brazos. Sus bracitos ya tienen tantas picaduras. Él está en buenas manos. Le hicieron un cardiograma ayer. Mi nieta está esperando su operación. Y cada minuto cuenta. Necesito un vuelo a Alemania. Dame un vuelo y yo te lo pagaré. Calma, todo va a salir bien. Ya sabes quién soy. ¡Papá! Vamos, rápido, rápido. Vamos. Ya lo he arreglado todo. Todo estará bien. Nika se salvará. No te preocupes. Vamos. Hola, ¿seguridad? Sí. ¿Doctora Ana? Sí. Que pase al concilio. Gracias, André. Sí. ¿No? Estoy seguro. Te digo que no pedimos una ambulancia para niños. ¿Te has vuelto loco o qué? Gracias. Cancela esa ambulancia, por favor. Emma me llamó. Dice que está sentado aquí contando los minutos. ¿Y para qué los estás contando, eh? Nika necesita ser trasladada a Alemania con un buen especialista urgentemente. Ya llamé y me han dicho que están preparados para llevársela. Haz lo que sea, lo que haya que hacer en este caso. Vladimir, por favor, ¿podrías callarte y escucharme por una vez en tu vida? Sé que amas a Nika. Yo también la amo. Sé que tú consideras que yo no soy buen médico. Pero eso no me importa. Vamos a tener una importante junta. Y ahí te explicarán el estado de Nika y la razón por la que no pueden transportarla en una ambulancia. Si quieres, quédate aquí y grita lo que quieras. Yo voy a la junta. Mijaíl, espera. Cálmate, Mijaíl. ¿A dónde vas? Ahora mismo lo más importante es tu hija. ¡Sergéi! Nos llaman para una reunión. Yo te estoy llamando. ¿Pasó algo malo? Escucha, creo que me están buscando. En resumen, tenemos que irnos. No puedes irte ahora. Nika es una niña. Es pequeña. No tiene muchas posibilidades, pero... Si no hacemos algo por ella de inmediato, cargaremos con esto toda la vida. Tienes que quedarte para ayudarla. Si es así, nos iremos después de la operación, ¿de acuerdo? Te amo, Sergey. Bien, colegas. Estos son los resultados de las pruebas de hoy. Un momento difícil para todos nosotros, Dr. Mijaíl. Pero utilizaremos todo el potencial de nuestras fuerzas y conocimientos, porque ahora es crucial que decidamos la estrategia exacta para realizar la operación. Solo hablan y no hacen nada. Toma una decisión y nos llevaremos a Nika ahora. Te pido, Nicolai, que no les hagas caso. Escucharemos el resto y después decidiremos. La última exploración nos muestra un crecimiento explosivo de las células de la neoplasia. Por lo tanto, ahora debemos hablar de una resección total del tumor. Las razones por las que está creciendo tan rápidamente aún no han podido ser determinadas por la exploración. Esto significa que algunas decisiones estratégicas deberán tomarse después de realizar la craniotomía en el transcurso de la operación. Muy bien. Es suficiente. Todo lo que entiendo es que no pueden hacer nada. Y no voy a sentarme a esperar. Tengo todo listo. He hecho todos los arreglos. He encontrado la ambulancia. Tenemos que llevar a Nika al aeropuerto. Solo tenemos tres horas. Emma, prepara a Nika. Rápido, apresúrate. Tenemos que salir rápidamente. Eso es imposible. Escúchame, Vladimir. Muestra algo de respeto. Todas estas personas están aquí para ayudarnos. Ni tu dinero, ni tus contactos, ni tu poder significan nada ahora. Tu nieta tiene una bomba en la cabeza. Un movimiento descuidado en el transporte o la cirugía podría resultar en su muerte. ¿Puedes entenderlo, por favor? Aldanov, vas a tener que abandonar la idea de trasladar a Nika. Este sería su último vuelo. ¿Eso es lo que quieres? No tienes ninguna otra opción. Ninguna, ¿entiende? Muy bien. Andrév no está. ¿Quién va a operar? ¿Él? No tiene experiencia en este tipo de operaciones. Sí. Estrel Víkov no tiene esa experiencia. Pero yo sí. Estaré ahí durante la operación para aconsejarle. Y será mejor que te quedes con Ema. Será un momento difícil. Mijail, vamos a prepararnos. Vamos. La operación la realizará Sergei Estrelnikov. Yo lo asistiré monitoreando. El segundo asistente será Bondarenko. Markov será el suplente en el transcurso de la operación. El segundo asistente será Bondarenko. ¿Y esta persona que sirve a los criminales, a los asesinos, esa persona, eres tú? Esa persona eres tú. Tú. Doctora Irina, necesito su ayuda. Ya sabe lo que pasó. Por favor, ayúdeme. Quiero hacerte una pregunta que no me ha dejado en paz. No te vayas a ofender. ¿Eres consciente de que tu pérdida de memoria puede no tener una causa física que la explique? Que tal vez solo sea una reacción de tu subconsciente a hechos que te han ocurrido. Y que muy dentro desea olvidar o dejar atrás. Sé que quiere hablarme claro, pero no voy a justificarme. ¿De qué me está acusando? Siéntate. No sé por qué me atacaron, por qué ese hombre regresó al pueblo para matarme. Necesito recordarlo todo. De otro modo, no puedo entenderlo. Si de verdad soy culpable de algo, saber qué es lo que hice. Voy a responder por todo. ¿Cómo reaccionas a la hipnosis? Buena pregunta. ¿Listo? No tengas miedo, estoy contigo. Concéntrate en tu respiración. Relájate. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Estás completamente relajado. Tus párpados se vuelven pesados. Y se cierran. Estás en la oscuridad, pero poco a poco ves algo frente a ti. Dime lo que ves. Agua. Agua. La orilla del río. ¿Qué tipo de río es? ¿Tiene árboles? ¿Cómo es la corriente? ¿Es rápida? No. El agua está caliente, no está haciendo viento. ¿Qué escuchas? Hay niños gritando, incitándome a saltar. ¿Puedes verte a ti mismo? Sí, estoy en el columpio. Está muy alto. Pero no me da miedo. ¿Qué te dicen los niños? Alexei. ¿Tú eres Alexei? Soy Alexei. ¿Y cuál es tu apellido? Kolesnikov. Alexei Kolesnikov. ¿Dónde vives? Con mi padre en el campo. Voy a saltar de nuevo. Espera. Observate muy bien. ¿Seguro que eres tú? Sí, sí, estoy seguro que soy yo. Soy Alexei Kolesnikov. Pon atención, concéntrate. Eres Pavel Andreev. Vives en Leningrado. No, soy Alexei. Soy Alexei. No, no. Esa es otra persona. Soy Kolesnikov. Soy... Soy Alexei Kolesnikov. Relájate. Tranquilízate. Suelta esa imagen. Ahora estás viajando a otro momento. Dime qué es lo que ves. El río de nuevo, el bosque. Viene mi padre. ¿Tu padre va solo? No, con Glashka. Papá. Papá. Abre los ojos. ¿Papá, me oyes? ¿Papá? Soy Alexei. Papá, soy Alexei. Pavel, abre los ojos. Pavel. Pavel. ¿Dónde estás? Estoy en el centro médico. Todo está bien. Soy... Soy Pavel Andreev. Te recordabas a ti mismo cuando eras niño. Pero no como tú, sino como el chico de Yagod Noye. Se llama Memoria Desplazada. Sí, no recuerdo hechos. Son mis interpretaciones. Lo entiendo. No te preocupes. Creo que después de un tiempo empezarás a distinguir lo real de lo sustituido. Creo que ya puedo hacerlo. El caso es que yo, Pavel Andreev, le tengo miedo al agua. Eso es interesante. Le temo a lo profundo. Esta fobia no es muy común, pero se da. Creo que ese dato nos puede servir. Por favor, denme un momento con mi hija. Esperen afuera, por favor. Disculpe, doctor. Papá, dame la mano. ¿Conocés a la antigua diosa griega, Nika? La ponían al frente de los barcos para que resistan las tormentas. Eso me lo dijo Tionka. Por supuesto que sí. Es el nombre que elegí para ti, mi amor. Me lo imaginaba. Papá, tú y mamá son los mejores padres de todo el mundo. Los más cariñosos. No sé por qué, pero me daba vergüenza decírtelo. Pequeña. Estoy aquí. Mamá también. Estamos aquí contigo. Te vas a quedar dormida. Y cuando despiertes y abras los ojos, también vamos a estar aquí frente a ti. No, no te preocupes, por favor, papá. Estoy lista. Te prometo que no me voy a preocupar, ¿eh? Tú no tengas miedo, ¿sí? Doctor Mijail, ya es hora de empezar. Sí. No, no, no. Vamos a dar un paseo. No, no, no. Estás de pie junto al río. La corriente es rápida. El fondo es arenoso. Entra lentamente en el agua. El agua está fría. Sí, pero eres tú. Eres el verdadero Pavel Andrév que tiene miedo al agua y por eso estás aquí. Estoy muy asustado. No tengas miedo. Avanza. Ahora que te sientes como Pavel, te será más fácil recordarte a ti mismo. Tienes que encontrar el lugar desde el que todo cambió. El lugar que te hizo cambiar a ti. ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal, doctor Pavel? Estoy en el pasillo de un hospital. ¿En cuál? No lo sé. ¿Trabajaste ahí? No. No sé. Sigue avanzando. No, no, no. Alguien me detuvo. ¿Puedes ver quién te detuvo? No puedo girar la cabeza. ¿Qué quiere esta persona? No entiendo. Avanza más. Más profundo. Veo personas hablando. ¿La conversación es importante? Están hablando de un intento de asesinato. No lo entiendo. ¿Qué ves delante de ti? La puerta. La puerta de la sala de emergencias. Abre esa puerta. Mira a la gente que está hablando. ¿Entiendes lo que dice? A ver. Calma. Regresa conmigo. Quería abrir esa puerta. Quería abrirla. Algo no me dejaba seguir. Ese tren. Duele mucho. Como si chocara con mi cabeza. Algo está muy mal. Es una reacción normal. Gracias. Te dije que no sería indoloro. Verás, tu cuerpo reacciona a los recuerdos y... Las sensaciones físicas son aparentemente auténticas. Tu cerebro recuerda estos acontecimientos y los reconstruye literalmente. ¿Sabes qué tipo de hospital era ese? Sí, el Hospital 4, donde hice mis prácticas. Piensa por qué tu memoria te muestra esa imagen. ¿Por qué no el instituto o el centro médico? ¿O dónde realizaste tus prácticas de medicina? ¿Por qué ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué viviste? ¿Por qué te cambió tanto? Recuerdo muy bien ese hospital. Cuando Marina me encontró... Cuando me contó lo que había pasado, me acordé de ese hospital y de la operación que hice para esa gente. ¿Ellos son los que están detrás de la puerta? Sí. Quiero intentarlo otra vez. No. Por favor, se lo pido. No. Quiero intentar. ¿Por qué no? Porque no, Pavel, basta. Porque este dolor que experimentaste no era un fantasma ni un recuerdo. Es real tu dolor. Tengo que abrir la maldita puerta. Tengo que recordarlo todo. Necesito hacerlo. Lo necesito. Por favor, tiene que ayudarme. Se lo ruego. Está bien. Pon mucha atención. Vas a escuchar mi voz. Yo voy a estar ahí contigo y te tomaré de la mano, ¿ok? Y tú me contarás todo lo que escuches y veas. ¿Está claro? Sí. Estás de nuevo en la orilla del río. Te metes en el agua. Más profundo. Un paso más. Tienes que adentrarte más en el agua. Ánimo. No tengas miedo. Hace mucho frío. Ya estás en el hospital. Estoy a tu lado y te llevo de la mano. No tengas miedo. Si te concentras, lo harás. Yo te voy a ayudar. ¿Dónde viste a esas personas? Allí. ¿Ahí? De atrás de la puerta. Tienes que abrir esa puerta. Si ya te sientes listo, yo sé que podrás abrirla. Hazlo. Aún no estás listo. Tienes que dar un paso más. Sé valiente. ¡Empuja! ¡Hazlo! ¡Ábrela! 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 Hazlo. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que ves? Nada. No hay nadie aquí. ¿Abel? ¿André? Escucho pasos. Alguien me habla. ¿Quién te habla? ¿Quién era? Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? ¿Puedes ayudarme o no? ¿Era Serguéi? ¿Por qué está contigo? ¿Serguéi qué está pasando? Tiene un clavo en la cabeza, pero está vivo. Fuimos los dos. Operamos a ese hombre, clavo. ¿Lo operaste tú o fue Serguéi? No lo sé. Ayúdame, tú puedes hacerlo. No se lo digas a nadie, es un favor. ¿Quién de los dos es el Dr. Gris? Perdón, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no lo quieres? Hiciste algo bueno. Salvaste la vida de un hombre. Te lo ganaste. Tómalo. ¿A quién le da el dinero? ¿A ti o a Serguéi? No puedo ver. Tengo que ir más profundo. No, es peligroso. Debo hacerlo. Pavel, detente. Regresa conmigo. Toma tu mano y nos vamos, ¿sí? Vuelve, Pavel. ¿Qué es lo que ves, Pavel? Aquí tienes. Gracias por tu ayuda. Nos vemos luego. ¿Le aceptaste dinero? No debes meterte con ellos. Bueno, tranquilo, Pavel. No sabes lo mucho que me ayudaste. ¿Qué dices? Tú me ayudaste, yo te ayudé. Todos tenemos nuestra propia vida. Déjame compartirlo contigo. No soy envidioso. Haré como que esto no pasó. Me desprecias, ¿verdad? No. Tal vez deberías. Pero no pienses que lo hice por dinero. Ellos me obligaron a hacerlo. ¿Puedes ir a la policía? Pavel, no puedo ir a la policía. Solo haría que me maten. Por favor, te pido que no me entregues. Lo siento. Lo siento, hermano. ¿Ya recuerdas quién eres? Sí. Lo recuerdo todo. Soy el doctor Pavel Andrév. Lo recuerdo todo. Cuando estabas en la universidad, tus amigos me visitaban en mi casa. ¿Dónde vivo? En Kriukov y Kiriboyedov. Doctora Irina, ya no hacen falta más pruebas. ¿Quiénes son tus padres? Mis padres murieron hace seis años. Mi número de identificación es... 43-23-23-23. El número de seguro de Estados Unidos... Nika ya está en el quirófano. ¿Quién va a operarla? ¿Succión? Bien. Dame una esponja. Lo tengo. Lo tengo. Se retrajo el hemisferio cerebeloso y se accedió al tumor. El tumor ha crecido en el tronco cerebral. Ahora extirparemos la mayor parte del tumor y luego intentaremos separar el fragmento restante... No puedo entender por qué está sangrando. No lo entiendo. El tumor es enorme. También ha crecido en las zonas vecinas. Tienes que separarlo o Nika morirá. ¿Por qué sangra? No puedo entenderlo. ¿Succión? Ya, vamos. Tranquila, tranquila, tranquila. No mires, no mires. Ven aquí. No se puede. Intenta entrar por la derecha. Perdón, doctor Nicolai, no podemos hacer nada. Solo hay que profundizar un poco más. Si lo hago más profundo, tendremos una isquemia y lo sabe. ¿Sergué? No, hasta aquí llego. No voy a ir más lejos. Esto tendrá consecuencias irreversibles. Gracias. La operación debe continuar. Si el tumor no se elimina por completo, la niña está condenada. Si voy más lejos, la chica morirá sobre la mesa. ¿Qué es mejor? ¿Puede decirme? ¿Le preguntamos a los padres? Es difícil, pero es posible. He hecho operaciones como esta. Y tú también puedes. No. Tienes que hacerlo. No, doctor Nicolai. Sé lo que puedo y lo que no puedo hacer. Mijail. Mijail, ¿qué está pasando? Tal vez usted podría. O André, o alguien que sea más capaz. ¿Por qué no hace nada? Pero yo lo siento. No estoy inventando. Es la verdad. ¿Por qué se detuvieron? ¿Por qué no están haciendo nada, Mijail? Disculpe. Se voy más lejos. Espera. Voy a matar a esta niña. Apártate. Doctor Nicolai. ¿Por qué se detienen? ¿Qué está pasando? Disector. Estreldikov, continúa. Es una orden. Sigue adelante. Sergey. Entiende que si terminamos la operación aquí, el tumor comenzará a crecer de nuevo. Pero lograremos la vida de la niña, o más bien su sufrimiento, un mes o dos como máximo. La única manera de salvarla es aquí y ahora. Doctor Pavell. ¿Dónde está? Sala uno. ¿Qué está pasando? O más bien se muestra. Pavell. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sergéi no quiso continuar! ¡Tiene miedo de extirpar el tumor completamente! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdame, Dios mío! ¿Y Semionov? Semionov no puede hacer nada. Las manos le tiemblan y no ve bien. Y yo quiero morirme, quiero morirme, porque ella va a morir. Mi hija va a morir. No hay quien la salve. Mijail, tranquilízate. Que Dios los proteja. ¿Qué te dijo Barlamova? Tengo permiso. Ya lo escucharon. La operación la continuará el doctor Pavel Andréf. Doctor Nicolai, yo me retiro. Sergey, por favor, quédate. Realmente necesito tu ayuda. Sergey, espera. Serás el asistente. Ana, una pregunta. ¿La paciente tuvo alguna reacción a los intentos de separar el tumor? No hubo reacciones entrogénicas. Eso es bueno. Tal vez no sea tan malo. Disector, por favor. Intentaremos extirpar el tumor poco a poco, y luego ya veremos. ¿Qué pasó, amigo? ¿Barlamova te ayudó a recordar todo? ¿Ya volvió el cirujano genio? Sí, Sergey. Lo he recordado todo. Incluso las cosas que no quiero recordar. Un poco más. Solo un poco más. Y en este lado se conserva la ependima. Perfecto, un punto a nuestro favor. Me voy. Alexander, por favor, sustituyelo. No, no, no. No, no. Capítulo 16 Te lo voy a volver a preguntar. Se encontró sangre en la casa de Gúbarev que coincidía con tu ADN. ¿De dónde salió? Marina, por favor, siéntate por allá. En silencio. Te conviene contarnos todo. Ya tienes experiencia en esto. Sabes cómo es el procedimiento. No es tu primera vez frente a un investigador, ¿verdad? Entonces, vamos desde el principio. ¿Quieres? Por favor. En fin. Si tuvimos una pelea, por eso está mi sangre ahí, mis huellas y todo lo que has dicho. ¿Pero cuándo fue eso? Hace más de un mes. Entonces, te lesionaste hace un mes. Lesionarme. Anoche tuve un dolor de muelas. Eso sí que lo sufrí. Y lo de la bala... solo fue un accidente. Entonces, fue una herida de bala. Eso me parece interesante, ¿no crees? A ver, ¿por qué no empiezas con quién te disparó, cuándo y por qué? Como he dicho antes, me gusta salir con los amigos, jugar a las cartas, dar vueltas por ahí. Y surgen todo tipo de situaciones. Algunos no les gusta el juego, otros tienen poca paciencia. Correcto. ¿Y estos tipos tienen nombre? ¿Cómo se llaman? Dimitri Zemashko y... Andrei Gubarev. ¿Puede ser más específico? Continúa. Más específico, bien. Dimitri y yo estábamos jugando, me quedé con todas sus ganancias, pensó que estaba haciendo trampa. Y como no solo jugamos, sino que hay whisky y eso, sinceramente no lo recuerdo. Entiendo. Y cuando Dimitri te disparó con esta arma de fuego, ¿tú buscaste ayuda en algún centro médico? Ajá. ¿Crees que soy retrasado o qué? Guba tiene un médico de verdad, un médico de verdad tan manso como Sivka, el caballito jorobado. Si silbas, él está ahí. Si no fuera por él, yo ya estaría alimentando gusanos bajo tierra. ¿Dónde estuviste entre las 12 y las 3 de la mañana? Estaba en el billar. ¿En dónde jugabas exactamente? Hay un bar a orillas del Río Negro, es muy bueno. ¿Y alguien podría confirmar eso? Por supuesto, había muchas personas ahí y tienen bastantes cámaras de seguridad. Así que vas a tener que dejarme ir, jefe. Sí, eso voy a hacer. Te pondré en libertad condicional mientras terminamos la investigación. ¿Sí? ¿Está bien? Buen día. ¿Cómo estás, Marina? Hola. ¿Qué hay de nuevo? Ahora vuelvo. Marina. No me tardo. Marina. Espera un segundo, por favor. Maya, sí que te gusta hablar. Dime, ¿recuerdas el día y la fecha en que te dispararon? Por supuesto, el 5 de agosto, mi cumpleaños. Fue todo un regalo. ¿Y si te enseño una fotografía ahora? ¿Reconocerías al hombre? Aquí. Este, el de la derecha. El de gris. Vino a ver a Guba. ¿El de la derecha? ¿Estás seguro? Me ofendes. Déjame en paz, ¿eh? Y no toquen a Guba. Marina. Marina. Mira, te hice un té con manzanilla. Cálmate y cuéntame, ¿sí? No quiero manzanilla. Dime, ¿puedes conseguir una orden de cateo ahora? ¿Para ir a la casa de Guba? Primero, dime qué te dijo el tipo. ¿El de las cartas? Sí. Dijo que el médico no era Pavel, sino Serguéi. Por favor, Marina. Era Pavel el que salía en la noche a coser a esos malditos. Dijo que le dispararon el 5 de agosto. Y el 5 de agosto, Pavel ya estaba desaparecido. Ya no estaba en la ciudad. Te pido, por favor, que vayamos a la casa de Guba y sigamos buscando. Pues ya qué. Lo principal es mantener la calma. La verdad, no registraron nada. Y no había razón. Estaba borracho, rodó, se golpeó y murió. Eso pasa. Desde arriba nos dieron orden de no darle mucha importancia. Serguéi no trabajaría para él por gusto. Tiene que haber una razón. ¿El dinero? ¿Qué dinero? Ya tenía mucho dinero. Es un buen eurocirujano. Gubarev lo retuvo con algo más. A Pavel seguro que sí lo retuvo. Por eso volvió y se vengó de él. No hagas suposiciones. ¿Y ahora? ¿A dónde? Por aquí. Yo derecha, a tu izquierda. Mejor ve tú a la izquierda. Prefiero esta parte. A ver... 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 Encontré algo Mira eso Gracias Ana, ponga el contraste ¿Tampón, por favor? Comprobemos si todo está correcto Todo bien Muchas gracias, lo hemos logrado Podemos cerrar Mijail Perdóname Hiciste lo correcto, lo siento No, perdóname tú a mí Por favor, perdóname ¿Cómo está tu padre? Le pusieron una inyección, está dormido Tú sabes lo mucho que quiere Anika Tenemos un pasaporte de la Federación Rusa Con rastros de sangre A nombre de Pavel André ¿Puede confirmarlo? ¿Es el pasaporte de Pavel? Sí, espera Cartera de color frambuesa Con... Algunos billetes Sí Unas hojas con notas personales Con fotografías ¿Qué estás haciendo? Pegadas en una carpeta de cuero Oye, Alexei Está bien, yo lo quiero ver Primero yo Un segundo Y dinero en efectivo Son billetes de 100 dólares de los Estados Unidos Oye, mira esto Y también billetes Son 5 mil rublos del banco ruso Gubarev tenía los secretos de todos sus hombres Y aquí hay una... Tarjeta de memoria ¿Qué es eso? Y... Una grabadora de color plata Déjame verla Entonces apareció este imbécil ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Quieres que nos encarguemos? Ojalá se lo llevaran al bosque y lo enterraran Como extraño en los años 90 Era todo tan fácil Una patada en el estómago Un bate de béisbol en la cabeza Y ya está todo arreglado Marina, ¿estás bien? No te preocupes, ya todo está aclarado No se saldrá con la suya Podemos arrestarlo por operaciones ilegales Y poco a poco seguro iremos descubriendo otras Alexei, es solamente una grabación Ni siquiera es una prueba Marina, es un motivo Estrelnik ordenó matar a Pavel Y Gubarev lo obligó a seguir trabajando para él Un día se puso histérico Y aventó a su jefe por la escalera Marina, estoy seguro De que si revisan bien Van a encontrar huellas de Estrelnikov Por toda la casa ¿Y qué? Eso solo demuestra que visitó a Gubarev Pero no hay evidencia Ni testigos Ni pruebas Nada Voy a ir por él y hacer que confiese Puedo conseguirte una orden judicial en media hora Pero claro, por supuesto Siempre tienes que hacerlo todo tú sola, ¿no? Alexei, por culpa de ese desgraciado Creí culpable al hombre que amo Que Pavel tiene la culpa de todo Que Pavel era el médico de los criminales Incluso fui a verte hace un rato Creyendo que él mató a Gubarev Pues, sí Tenías una razón para creerlo ¿Cuál fue la razón? Saqué conclusiones apresuradas ¿Cómo puedo mirar a Pavel a los ojos? Pues, pídele perdón Sidorov Eres un tonto No lo discuto Marina, déjame aquí ¿Qué tal esto? Te doy media hora Luego llevo yo con una orden Y lo arresto ¿Qué te parece? risk tanto No baje que wurde Hubert ้as Toda La tuve No, no, no. ¿Te vas sin despedirte? Pues sí. No sé por qué tendría que despedirme de ti. Quería escapar. Me molestabas. Toda tu vida me molestaste. Eres un tonto, Sergey. ¿Cómo te fue? Bien. Gracias a Dios. Bien por ti. ¿Recuerdas cuando nos perdimos en el bosque en tercer año? Fuiste tú quien sugirió ir por el bosque. Es que así era más rápido. Cuando las chicas vieron que no estábamos dormidos, enviaron toda una expedición de búsqueda tras nosotros. Y un tiempo después, Julia, ¿te acuerdas de ella? ¿La pelirroja? Sí. Ajá. Me dijo, ¿sabes, Sergey? Si tú te hubieras perdido solo, nadie habría ido por ti. Todo el mundo fue a buscar a Pavel. Pues ella quería hacerte daño. Y lo consiguió. No, todo el mundo te quería. Después de todos estos años, nada ha cambiado. Atención, se ruega todo el personal del centro médico que se dirija a la sala de conferencias. Oye, quería hacerte una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué le dijiste a Marina que yo era el médico gris? Sabes, Marina empezó a buscarte con demasiada intensidad, aunque nadie le hacía caso. Y en algún lugar desenterró esa historia sobre la cirugía de Clau. Y alguien le dijo que eras tú. Me preguntó si eras tú y yo le dije que sí. Y... ¿Sabes algo? Lo cierto es que yo pensé que estabas... que estabas muerto. Nadie creía que estuvieras vivo. No hay cobarde. No soy un cobarde. No soy un cobarde. Escucha. Serguei... No conozco a una sola persona que no tenga miedo de algo en la vida. Vamos. Nos están esperando. Ven. Colegas, esto no es una reunión, una conferencia o un consejo Mijail nos ha pedido que nos reunamos todos aquí Y pues aquí estamos todos Gracias, gracias Nicolai Colegas, no puedo dejar de compartir esto con ustedes Acabo de ver los últimos escaneos postoperatorios de Nika y está todo bien No hay complicaciones, Nika se va a recuperar pronto Gracias a Dios y a todos ustedes Hay tanto que quiero decirles Pero sinceramente las palabras no me salen Aquí trabajamos todos los días juntos Y la gente, la gente viene con su dolor Y dice, doctor, ayúdeme Así que ayudamos de alguna manera Hasta donde podemos Y te acostumbras al dolor de los demás Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado al dolor ajeno Pero cuando tu hijo ya se enfermo delante de ti Y no puedes hacer nada Solo estás ahí de pie como un hombre Como un adulto inteligente Y no sientes que puedas ayudarlo en algo Solo hay una pregunta en tu cabeza ¿Por qué, si es un niño, no merece un castigo así? Estoy saliéndome del tema, colegas Les estoy muy agradecido a todos Por lo que hicieron por la salud de mi hija en ese quirófano Dios los bendiga De todo corazón, gracias No solo le salvaron la vida Sino salvaron mi vida también Y la de mi esposa Muchas gracias por eso Amigos Esto ha sido un milagro Pero un milagro del saber médico Porque esto no lo esperaba nadie Así es que muchas gracias Nicolai, querido amigo Gracias Gracias, gracias Adelante, pasa ¡Sergéi! Gracias, gracias Quien merece un aplauso es el doctor Pavel André Un aplauso enorme ¡Sergéi! ¡Has hecho un milagro! ¡Has hecho un milagro! Le repito la pregunta de U Basta, por favor ¿Te dice algo el apellido Gubarev? No Él es el que llevó a cabo el milagro Yo creo que sí Le atendiste la trampa a Pavel Te preocupaste mucho cuando desapareció ¿Te acuerdas? No sé de qué estás hablando ¡Gracias! Si yo fuera tú, confesaría y me disculparía ahora Antes de que el tribunal dicte sentencia Si fueras yo ¿Tienes idea de lo que he pasado? ¿Mmm? Sí, Serguéi Gracias a ti también, querido amigo Démosle un aplauso a Serguéi Muchas gracias por participar también en esto Gracias por Mika Y quiero hacer un anuncio muy importante, queridos amigos Serguéi Ha recibido una invitación para trabajar en Moscú Y hoy ha firmado todos los documentos Muchas felicidades, Serguéi Buena suerte y mucho éxito ¡Los quiero a todos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Esto es inolvidable ¡Gracias! Entonces apareció este imbécil ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Quieres que nos encarguemos? Ojalá se lo llevaran al bosque y lo enterraran Es un dolor en el trasero ¿Qué es eso? Si te vas a Estados Unidos Pues quédate en Estados Unidos ¿Qué quieres? Es como una carrapata que se aferró a mi vida ¿Sabes? Y ahora ha vuelto Nunca me deje en paz A donde quiera que vaya Siempre está hostigándome Es insoportable No lo sé Y es tan perfecto Ahora acaban de mandarlo a una operación en Raiz Es tu voz El señor perfecto Por favor, ven conmigo Siempre arruinando mi vida ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo todo eso? Ana No lo soporto, ahora tendré ¿Vienes conmigo? ¿O no? No cuenta ¿Cómo extraño los años noventas? ¿Será tan fácil todo? Una patada en el estómago Un bate de béisbol en la cabeza Y ya está Todo arreglado ¿Eres un buen cirujano? Pues si te rompes las manos Los dedos Dejas de serlo, ¿sí? ¿Entiendes? Y ya está Unas patadas Y fin del problema Una patada en el estómago Un bate de béisbol en la cabeza ¿Sergei? Y ya está Todo arreglado ¿Sergei? Fue él Vuelvan a trabajar ¿Sergei? ¡Suscríbete! 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 ¡Sergéi! ¡Hablemos! ¡Por favor, Sergéi, hablemos! ¡No te vayas! ¡Hablemos! ¡Te lo ruego, por favor, Sergéi, hablemos! ¡No te vayas! ¡Sergéi! El número que marcó no está disponible. Deje un mensaje después del tono. Hola, Sergéi. ¿Dónde estás? Por favor, explícame lo que está pasando. No entiendo nada. Te lo ruego, Sergéi. Llámame, por favor. ¡Abel! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Encontré la cinta en la casa de Gubareva. ¿Te das cuenta de que todo es culpa de Sergéi? Son tonterías de borrachos. Ordenó que te atacaran, Pavel. ¡Tonterías de borrachos! ¡Él no fue! ¡Lo hizo, Pavel! ¡Fue el único al que le dije dónde estabas! ¡Él lo hizo! ¡Nadie más! ¡Es solo una coincidencia! ¡Una estupidez! ¡No lo puedo creer! Sergéi es el médico gris. Y todo este tiempo lo ha sido. ¿Comprendes? Perdóname, por favor. Lo siento. Perdóname. Perdóname. Me siento muy mal por haber dudado de ti. Yo... quería saber la verdad desde hace tanto, llegar al fondo de esto. Y en algún momento simplemente me cansé. Y tú soportaste todo esto. Eres fuerte. ¿Y tú...? ¿Has venido aquí solo para humillar a Sergéi? ¿Para humillarlo, verdad? No. Todo lo hice por ti. Solo vine para demostrarle a la gente que no eras culpable de nada. No sabía que iba a resultar así. Lo siento mucho. Ya basta. Lo siento. Suficiente por hoy. Basta. Perdóname. Ya basta. No vuelvas a involucrarte. Perdóname, Pavel. Perdóname, Pavel. Perdóname, Pavel. Perdóname, Pavel. Perdóname, Pérdame. ¡Suscríbete! Estrelnikov se escapó. ¿Qué? Estrelnikov se escapó. Marina, te dije que se podía escapar. Tranquila, cálmate. No llegará lejos, lo vamos a atrapar. Todo es culpa mía. Todo es culpa mía. ¿Cómo pude creer eso? ¿Es porque dudaste de Pavel? Marina, yo lo siento. Es el hombre que amo. ¿Sabes? También lo comprendo a él. Ha pasado por muchas cosas. Mucha gente le ha fallado. ¿Sabes qué? Mi esposa me compró un té. Está raro, pero es bueno. Te invito para que te relajes. Nos sentamos, tomamos un té y nos calmamos. Ven, vamos. Todo se va a arreglar, te lo prometo. Sergay, ¿puedes oírme? Sergay, yo, por favor, no te vayas, te lo ruego. Si me amas, si de verdad me amas y si amas a nuestra hija, no escapes de esto. Yo siempre voy a estar contigo. Porque te amo, Sergay. No. 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 Nicolai, ¿qué pasa? ¿Podrías explicarme qué está pasando contigo estos días? Hay algo que no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero hablar de ello. Lo que quiero decirte es otra cosa. Algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Pero sería imperdonable si no lo hiciera ahora. ¿Vas a regañarme otra vez o, peor aún, a pedirme una cita? ¿Una cita? Vamos a saltarnos eso. Múdate conmigo. Quiero que pasemos un tiempo juntos, Irina. Aunque no será mucho, tú ya lo sabes. ¿Y cuánto tiempo será? Tres o cuatro meses, te lo prometo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... Para mí será una eternidad. Solo que no sé cociner. ¿Y eso qué tiene? Irina, ve a ver cómo está Ana. Sí, solo dame un momento. Ana, querida, ¿nos vas a dejar? Terminaré mis tareas y mis pacientes serán transferidos. Tal vez no debas precipitarte. Hay que separar la vida de lo que pasa en el trabajo. Ya sabes lo que dicen, separa la oficina de la casa. ¿Y usted lo ha logrado? Parece que no. Pues yo tampoco. Cuídate mucho, Irina. Adiós, Ana. Adiós. 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 ¡Muévete! ¡Estúpido, quítate! ¡A un lado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora, buey! ¿Está vivo? Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero el cerebro, míralo tú mismo. Doctor Nicolai, los cirujanos de trasplantes han solicitado el corazón. Entiendo, gracias. Lo siento. ¿Qué dices, Pavel? ¿Dónde está Ana? ¿La llamé? Está en camino. A la unidad de trasplantes. El teléfono, por favor. Enseguida. Rápido, rápido. Date prisa. ¿Dónde está? Mamá. ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! 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 Ya tengo un receptor listo para un trasplante de corazón, así que, por favor, necesito que firme el informe de muerte cerebral ahora mismo. Muy bien. Pero tendremos que esperar a nuestra anestesióloga. También tiene que poner su firma. Doctora Ana, entrate, necesitamos. Nuestros colegas de trasplante se han puesto en contacto con nosotros. Hola, doctora. El angiograma del cerebro muestra que ya no hay actividad del flujo sanguíneo. Tenemos que firmar el informe y tomar la decisión de desconectar el... No pueden desconectarlo. ¿Quiénes son ustedes para decidir si Vivio muere? Todo esto pasó por tu culpa. Todo esto es por culpa de ustedes. Le dieron la espalda y ahora solo quieren desconectarlo como si su vida no valiera nada. Escúchame, Ana. ¿Sabes tan bien como nosotros? Que ya no está vivo. No estará vivo para ti, pero para mí sí. Acabo de estar en su habitación. Aún respira. Yo tomé su mano, sentí su calor. No está... Ana, sentimos mucho tu dolor, pero mi paciente necesita una operación ahora mismo, así que te suplico, por favor... ¿No escuchaste lo que dije? La respuesta es no. Se acaba el tiempo. Hay que hacerlo de inmediato. Ana. 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 Doctor, debí hacer algo. Ana entiende lo que sucede. Sé que va a firmar. ¿Cómo puedo aceptar el hecho de que ella nunca estará conmigo? ¿Cómo puedo dejarlo ir? Es imposible de aceptar. ¿Pabel, podrás perdonarlo? Por favor. Ya lo he perdonado. Te lo agradezco. Mucha gente me ha perdonado últimamente. Me odiaban. No podían perdonarme. Pero lo hicieron. ¿Me da unos minutos más, por favor? Sí, claro. Lo hicieron. ¿Cuál es la excusa de la vaina? No. No. ¡Gracias! ¿Lo desconectaron? ¡Gracias! ¿Crees que todo es culpa mía? No, por supuesto que no. Fue un accidente. ¿Y ahora qué haremos? Pues, lo superaremos. Ahora sé exactamente quién soy. Por cierto, ¿recuerdas que prometiste casarte conmigo? ¡Gracias! 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 Mira, capitán, tu velero se aleja. Significa que alguien tendrá suerte. ¡Vámonos! Y pensar que tardaste seis meses en armarlo. Mamá, papá, conocí a Pavel y me ayudó mucho. Pero ahora es momento de que a alguien más se le haga su sueño realidad. ¿Y qué va a pasar con tu sueño? ¿El mar, los barcos, los océanos, el ser capitán? Creo que elegiré otra cosa. Tal vez me convierta en médico. Y si es posible, neurocirujano. ¿Quién lo diría? ¿Creen alcanzarme? ¡Oye, es trampa! ¡Saliste primero! ¿Cómo me lo hiciste hoy? Todo bien. Hola, doctores. Hola. ¿Segura? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Nos sentamos. Igor, tienes que arreglarte. Ya no eres un residente. Ponte tu bata. Bien. Todo está claro. Al departamento de contabilidad, Katia. Sí, está bien. Gracias. En 15 minutos estará bajo anestesia. Condición estable. Buena suerte. ¿Qué pasó? ¿Querías decirme algo? Sí, lo que... Ay, perdón que los interrumpa. Igor, ¿me firmas esto, por favor? Claro, por supuesto. Yo te espero. Sí, un segundo. Katia... Y también a la segunda página. Ah, gracias. Por favor, compruebe al paciente en la habitación 315 y envíe a alguien a comprobar. Bien. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Hola. Busco a Pavel André. Creo que él es médico aquí. Pavel, sí. Él es el jefe del departamento. ¿Dónde puedo encontrarlo? Acaba de entrar a una cirugía. ¿Y puedo esperar por él? La cirugía será difícil, será mucho tiempo. No. De todas formas, prefiero esperar. Bien, entonces, siéntese. Gracias. Adelante. ¿Y bien? Bueno, quería decirte... No. 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 No, no. ¿Cómo te sientes, Nicolai? Muy impaciente. Bien. Buena suerte, Pavel. No, buena suerte para nosotros y nuestros pacientes. Así sea, hoy y siempre. Empecemos. Bueno, doctor Nicolai, por favor, cuente hasta 10. Gracias. 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 Gracias.